ah vamos a ver quién es el primer conectado y hoy fue fernando pero hoy si nadie le quitó el 1 a fernan roly valdez llevo rossana arias santi esteban yacer borrach como estas hermano un placer el hombre que más ha ayudado el movimiento con las recargas y hacer borrach gracias hermano hoy tenemos una directa bien bien especial bien bueno bien nutridista yandy gonzález eduardo morel mon y grosso jorge núñez asensio fabricio hernández albert fernández enrique pérez jorge garcía aquí el franco saludos hermanos ivanova irisarri quien será ivanova no la conozco tania maruch y alfonso saludos rancés washington estamos a dos horas juan carlos maría cisneros yo el collazo jorge núñez rachel váquez saludos fernan sánchez garcía maruchi alfonso julio césar miranda cómo están muchachos jorge garcía jordan cedeño prado juan carlos riva guintana bueno ya en doscientos comenzamos jesús y yo el seguí pupo oye si ustedes oyen cualquier ruido no convencional es que la niña está aquí cerquita y está ahí en su proceso aquí estamos amamantando por un lado haciendo directa por el otro esto es todoterreno ángel antonio julio césar alexis carralero roberto sala san juan bueno vamos a ir comenzando antes que nada quiero enviarle hoy un un agradecimiento un abrazo a nombre de todo el equipo a carlos m suárez me imagino que será carlos manuel suárez que vive en florida y a irene basulto su esposa un matrimonio de cubanos cienfuegueros del barrio reina allá en cienfuegos que han decidido apoyarnos a todo el equipo de nuestro programa de nuestras directas que estamos y ustedes saben en planes de profesionalizarnos y nos han enviado un sistema de microfonía para celulares algunos accesorios que son de gran importancia para aumentar la calidad de nuestra transmisión si ustedes ven el que haya visto las directas las primeras que hicimos y nos vea ahora pues ya habrá notado que tenemos un salto importante de calidad ahora nos queda atrasadito la conectividad de internet que tenemos que por ahora es algo infranqueable pero ya nos están viendo y nos están escuchando con una mejor calidad así que gracias carlos gracias irene y un saludo a todo el barrio el barrio reina allá en cienfuegos de donde son estos amigos que nos llegó su colaboración el día de hoy entonces hoy vamos a estar hablando inicialmente de esta directa que yo les compartí que hizo la Fiscalía General de la República de Cuba les agradezco a todos los que participaron hoy en esa directa yo pienso lo siguiente miren nos pasamos la vida diciendo lo que pensamos buena parte del tiempo entre nosotros mismos entonces que mejor oportunidad que poder hablarle directamente a los funcionarios de la Fiscalía General de Cuba entonces cuando yo vi que estaba transmitiéndose este este material o que se iba a transmitir yo dije bueno pues muy bien yo voy a compartirlo e invitar a las personas que participen allí yo me pasé más de 15 20 minutos mirando que habían 30 y pico 40 conectados y me dio cierta lástima dije bueno vamos a compartir esto a ver si le sube un poquito en cuestión de nada habían 200 personas realmente no subió mucho de ahí 180 200 personas pero de las 180 200 personas el 70% eran personas que nos siguen normalmente a nosotros y que vieron esta oportunidad como mismo la vi yo de poder escuchar de primera mano que tiene que decir sobre en materia de derechos humanos la Fiscalía General de la República y todas sus direcciones yo les voy a decir con toda honestidad que yo pensaba que ellos iban a tirar un número más desarrollado más avanzado porque yo tengo conocimiento desde la universidad que ellos estudian los procesos de internet ellos están al día en muchas cosas pero al parecer el Minin está más adelante que la Fiscalía y hoy hicieron una de las apariciones más tétricas encartonadas hasta risibles si no fuera tan trágico el asunto que hayan podido hacer fue un intento totalmente fallido pero lo lo interesante también es que no sé si ustedes notaron qué casualidad que después de cada gran debate viene una respuesta respuesta hace unos días tuve un debate interesante con Ileisi la abogada que ustedes han visto para la cual bueno como siempre todo mi respeto y el debate fue bastante difundido porque al cubano está falta de eso los debates siempre tienen una gran audiencia resulta que días después ellos organizan esto y hacen esta transmisión desde la Fiscalía General de la República que le ponen cubanos con derecho es curioso que ellos dicen los mismos elementos las mismas cosas como si no los estuviera oyendo nadie o como si solo los estuvieran oyendo las personas que ellos habían citado para el debate fíjense que los primeros 10 minutos 20 minutos media hora fue un pase lista era un pase lista ustedes léanse los comentarios presente aquí la Fiscalía de Camajuaní presente aquí la Fiscalía de las Tunas presente la Fiscalía de Puerto Padre presente la Fiscalía de Camagüey era un pase lista parece que le habían dado el día a la gente para o ese tiempo para ver esa transmisión y la gente estaba diciendo oye estoy aquí no me pases rayas rojas que te estoy mirando dirección de no sé qué joven club dirección provincial de educación dirección municipal de educación del otro lado ellos le avisaron a su gente pero estaba previsto para que fuera una directa para directores para jefes para fiscales de otras provincias lo que ellos no tienen previsto es que hubiese ciudadanos y esa fue la sorpresa para la cual ellos no estaban preparados pero no solamente fíjense cuántas curiosidades ellos van a hacer esta transmisión en directo están empezando están gateando en el mundo de las directas y yo veo que no entienden la dinámica de las directas no están preparados para el ciudadano libre están pensando que todavía ellos se encuentran en el siglo pasado cuando ellos hacen los videos hacen sus ediciones y solamente los ve el cubano desde su casa por un televisor al que no lo puede responder nada al que tiene que tragarse su encabronamiento y ellos están acostumbrados a solamente transmitir pero no recibir entonces hoy por primera vez se les veía descolocado se les veía nervioso porque se enfrentaron a un poquitico un poquitico de ciudadanos libres ciudadanos que sí tienen acceso a la información y ciudadanos que están fuera del control de la seguridad del estado que no les puedes ir a tocar la puerta para votarlo del trabajo o para votarlo de la universidad entonces yo creo que eso fue una clase una muestra de lo que ellos recibirían si el resto de los cubanos tuviera acceso a internet por eso me pareció tan importante y útil este ejercicio porque ellos ahí vieron lo que iban a tener si el resto de Cuba o si Cuba estuviera conectada a internet porque qué casualidad ellos citan a todo lo que les conviene citan a todo su subordinado hacer esta directa ellos no contaban que iban a tenernos nosotros como como público pero aún así no eran capaces por ellos mismos de subir de 50 conectados eso contradice los avances en la conectividad de internet en Cuba el éxito que tiene Etexa conectando a los cubanos de internet porque no tiene sentido aquí cuando habla cualquier información gubernamental por ejemplo en Estados Unidos en Brasil y cualquier parte cuando usted ve el video hay miles de conectados imagínese usted el órgano superior de derecho de garantías del derecho en Cuba ahí estuviera 3 millones de gente conectada cuántas personas no tienen problemas con la ley en Cuba de diferentes tipos sin embargo solamente con el público conformado por los dirigentes que ellos invitaron de la UJC de toda esa historia no pasaban de 50 o a los cubanos no les interesa el derecho o los cubanos no se enteraron jamás en la vida de que había esa transmisión ni tienen los medios para poder conectarse y verla pero qué bueno que ellos se dieron cuenta de qué pasaría si todas esas madres que están que tienen hijos presos que han vivido todos los maldratos habidos y por haber toda esa cola que se armaba en Cubalex o en la asociación jurídica de Ballín en la asociación jurídica cubana para pedir asesoría a aquellas madres desesperadas llorando de tanto peloteo usted se imagina a esas personas conectadas a internet al foro de la fiscalía donde le están diciendo todos esos gurúes todos esos fiscales que en Cuba están plenamente garantizados los derechos que no se cometen las violaciones a los derechos humanos a las que tantas personas están acostumbradas yo creo que se les cae la directa se les cae el foro que no es foro tampoco tienen que empezar a aprender cómo se llaman las cosas una directa un Facebook Live no es un foro qué foro si ahí no respondieron ellos ni una pregunta ellos querían enfocar todo el tema en la cuestión racial en la cuestión de las mujeres y cuál era la otra no me acuerdo pero esencialmente lo racial y en las mujeres claro todos los derechos están perfectamente garantizados si esa mujer no es opositora o si ese negro o si ese blanco no es opositor y fíjate era curioso porque cada vez que ellos decían en Cuba está prohibida por constitución la discriminación por concepto de género de raza de religión ahí venía la política y decían de tal cosa de lo otro pero la política no la tocaban jamás en la vida la discriminación por la forma de pensar no la mencionaron entonces cualquier persona que piense de una manera distinta al partido comunista puede ser blanco negro, jovero, moteado mosaico del color que tú quieras ese sí puede ser discriminado en Cuba pero bueno todo el mundo le preguntaba a ver no hablen más de las cosas que no nos interesa ver díganos qué fue lo que pasó con el caso de Carlita la estudiante de la universidad díganos qué pasó con Eliezer Ávila díganos por qué se detienen y se regulan tantas personas que no pueden se les impide viajar en el aeropuerto háblenme de los registros que se le ha practicado a la UNPACU y a otras organizaciones háblennos de las detenciones arbitrarias por qué está preso Cardet la respuesta totalmente silencio cero respuesta entonces yo creo que los grandes perdedores de este intento de manipulación fallido han sido los fiscales la seguridad del estado el gobierno cubano que organizó este foro y creo que ha quedado demostrado una vez más que con internet no pueden ellos pueden manipular los escenarios donde nada más que hablan ellos pero con los ciudadanos libres informados no tienen futuro yo había notado algunas cositas aquí se demostró también la falta de cultura de conocimiento de información de algunos expositores y comentaristas de la fiscalía general alguno de ellos comentaba eufóricamente en Cuba la salud y la educación están garantizadas en qué diablos país del mundo eso se garantiza en Canadá en Francia y Holanda Inglaterra en todos los lados todos los países decentes del mundo y aparte de eso hay democracia hay partidos políticos hay prensa libre hay sociedad civil hay ONG hay discusiones parlamentarias las elecciones donde eligen a su presidente y aparte de eso se garantiza la salud y la educación yo no sé de qué planeta o no sé en qué siglo siguen viviendo estas personas que creen que porque en Cuba hay ese acceso con pésima calidad ahora mismo pero al acceso universal a la salud y la educación eso les justifica quitarnos todos los demás derechos pero así lo siguen repitiendo ahora yo creo muy bueno que esos criterios se confronten qué fue lo que lo que pasó hoy ya hablé del número de conectados que es un poema sobre la conectividad en Cuba ok hablaron mucho la tercera cosa que se me pasaba era lo religioso hablaron mucho de las garantías que existen en Cuba para practicar cualquier tipo de fe religiosa y de los niños pero bueno en lo religioso están totalmente desinformados también porque parece que ellos no saben cuántas iglesias se han demolido en las tunas cuántas iglesias de los nazarenos de esto de la iglesia ahora mismo no recuerdo el nombre pero lo buscan ahí lo googlean cuántos pastores han detenido familias completas que le han demolido la vivienda le han demolido la iglesia porque esa iglesia y porque muchas de las iglesias que se están levantando hoy en Cuba no están bajo la bota del consejo de iglesias de Cuba entonces cuáles son las iglesias que ellos han venido respetando en los últimos años las iglesias que le han lamido la bota a ellos los que estén en ese consejo de iglesias de Cuba bajo el mando de un reverendo que viaja a otro país como viajó a Panamá a insultar a denigrar a decir que no habrá perdón un cura un pastor que predique el único en el mundo en el mundo mundial como no le gusta rechazar que yo diga eufemísticamente el único en el mundo que predica que no puede haber perdón entonces los que estén bajo la bota de ese tipo de personas y se subordinen a lo que diga el partido comunista tienen todo el derecho en Cuba de practicar lo que ellos quieran ahora la iglesia que quiera tener una voz propia la que quiera emprender sus propios derroteros no quiera seguir los estatutos del partido entonces hay que demolerle el templo que es lo que han venido haciendo una joven ellos conformaron allí bien un piquete otra cosita hablaron mucho de que los órganos creo que las fiscales los órganos determinados órganos de gobierno no tienen no tienen hasta un 70 75% de mujeres en su en su composición mira pues si esa no es la población de Cuba muy mal también si en Cuba está equilibrado hay 50% de hombres y 50% de mujeres y tú tienes 75% de mujeres en una esfera determinada tampoco está bien tal vez estás privando de la oportunidad unos cuantos hombres capaces que pueden estar ahí o nos vamos a llevar por las estadísticas para hacerlo lo más igualitario posible o nos vamos a llevar por el talento y la capacidad independientemente del género una de dos ok pero si tú me estás resaltando el hecho de que las mujeres tienen igualdad de oportunidad y me estás diciendo que el 75% de las fiscales son mujeres bueno pues tampoco era lo mismo que fuera al revés a mi juicio igualdad pues es igualdad ahora sí porque ellos o no llegan o se pasan entonces la muchacha joven que participó en el panel hablaba de el gobierno digital que Cuba estaba dando pasos ahí acelerados para empaparse de todo ese tema que era el gobierno digital lo que ella no habló fue de transparencia el gobierno digital una parte importante de su sentido o a lo que se le llama así es para promover la transparencia en la gestión de gobierno todavía no existe una sola página web en Cuba en la que un ciudadano pueda comprobar algún dato de la administración pública del presupuesto de la ejecución de ese presupuesto de los proyectos que se están desarrollando del monto de dinero que está destinado para cada uno de esos proyectos y de dónde sale de dónde está saliendo ese dinero para que los que aportan impuestos los que aportamos impuestos tantos impuestos en Cuba tanto cuando compramos cómo cuando a fin de mes pagamos la patente y todo eso podamos saber a dónde va nuestro dinero pero en definitiva le repito me parece que fue un fracaso enorme pero que fue muy aleccionador para ellos saber que ya cuando ellos cuando ellos tiran por un lado también van a recibir opiniones van a recibir criterios van a recibir verdades que a ellos no les gusta otro detallito dijo uno de los fiscales que participan un medio tiempo dijo que nació en la cierpe y que por tanto si no hubiera sido por Fidel y la revolución nunca hubiera llegado allí y yo quiero aprovechar para hacer un breve detalle en esto señores que que bobería tienen con eso no porque tú naciste en Yaray y nunca hubieras podido ser ingeniero tú naciste en la cierpe y nunca hubieras podido ser fiscal tú naciste en Manaca nunca hubieras podido ser humorista tú naciste en y qué es lo que es que en la cierpe en Manaca o en el Yaray el agua o la comida nos hace más brutos cuál es la discriminación que hay con los pueblos pequeños pueblos de las provincias de Cuba para tú afirmar que si no llega a ser por alguien nosotros no hubiéramos tenido la inteligencia o la capacidad de sacrificio haber pasado el hambre que pasamos y todas las vicisitudes lejos de nuestra familia para poder graduarnos si es que la mayoría de las personas que han hecho los grandes sacrificios por Cuba han sido personas en la mayoría de los casos del interior y de pueblos distantes de las ciudades precisamente donde más trabajo se ha pasado más se ha forjado el espíritu de salir adelante y cuando vemos antes del 59 muchas de nuestras grandes glorias culturales de todo tipo ¿de dónde era Barbarito Diez? de Manatí un pueblito de la provincia de Las Tunas pero de la historia cultural incluso más reciente Emiliano Salvador una gloria de pianista búsquenlo por ahí en internet de Puerto Padre Puerto Padre es un lugar que ha dado ha dado mucho a la cultura al pensamiento cubano a la poesía cubana entonces me parece totalmente discriminatorio que cada vez que vayan a hablar de los logros de la revolución te saquen en cara que tú eres de un pequeño pueblito en Cuba bueno y por qué a esta altura de la revolución siguen manifestándose esas inmensas diferencias entre el campo y la ciudad o entre esos pueblos alejados de la capital ustedes mismos con ese mensaje están hablando muy claro de la situación tan difícil que existe en esos lugares que ni ustedes se creen que las personas podamos hacernos ingenieros o podamos hacernos fiscal o podamos hacernos un gran pintor es verdad que en esos lugares que muchos de ellos están abandonados están olvidados no hay una buena casa a la cultura no hay oportunidades no hay deporte no hay capacitación no hay sueños pero es culpa de ustedes nosotros tenemos la misma capacidad que tiene una persona que nazca en Miramar ¿por qué vamos a ser menos? quiero enviarle un saludo a todos los camioneros que nos están escuchando tenemos un piquete de camioneros que es enorme todos los días nos escriben una cantidad y nos mandan fotos de ellos viendo las directas desde su camión así que un gran abrazo a todas las personas que trabajan en este noble y fuerte oficio de transportar cargas por Estados Unidos por Sudamérica en Europa en todos lados gracias a ellos podemos tener la disponibilidad que tenemos de alimentos de bienes de servicios de todo tipo el transporte yo creo una de las ramas fundamentales en cualquier sociedad y respeto mucho el trabajo que ustedes realizan bien me ha llegado una información que quiero compartir con ustedes de dentro de una persona miembro de la UJC que estuvo en una reunión escuchó ciertas cosas y sí nosotros también tenemos personas que nos cuentan de vez en cuando por donde vienen los tiros entonces se está manejando se está proponiendo dentro de Cuba la idea de contrarrestar todas estas directas que se están haciendo todo este ambiente que se está creando de televisión libre sobre internet ellos están ya con un proyecto para contrarrestar eso van a financiar influencers revolucionarios hay una idea por ahí que le van a proveer teléfonos de última generación internet todo lo necesario y sobre todo una guía temática y una preparación política ideológica para que desde dentro de Cuba empiecen a transmitir las bellezas de Cuba un breve brochazo de eso fue lo que le pasó al paparazzi que estaba no sé cuál fue de estas personas que están haciendo estas directas de wow wow que lindo todo en Cuba estaba en el malecón mostrando porque depende usted puede mostrar una cosa y cada cual vemos una cosa distinta tú me muestras el edificio del malecón que le dieron un brochazo de pintura yo veo una ciudad atrasada veo unos almendrones que pasan echando unos chorros de humo así veo los huecos en la calle veo la basura veo una ciudad que pudiera ser mucho más bonita pero bueno no sé por qué ellos creen que el resto del mundo va a ver otra cosa entonces hay todo un gran megaproyecto que tiene esta naturaleza y que lo vamos a empezar a ver en los próximos días o en las próximas semanas un surgimiento en Cuba ellos saben que a ellos no les gusta quedarse atrás pero nunca por la vía natural el parto de ellos nunca puede ser natural el pueblo cubano no se le puede ocurrir las ideas el mismo no es que tú le pongas internet y la gente ahora de manera natural como lo ha venido haciendo el paparazzi mucha gente dice ah caramba voy a hacer esto no 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 ellos tienen que planificar el parto siempre tiene que ser inducido para que venga ya con el medicamento con el veneno que ellos le van a poner entonces van a inaugurar toda una rama de influencia revolucionario para que le hagan la competencia a las personas que estamos haciendo este tipo de directa este tipo de 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 programas yo creo que de todas maneras tienen todo el derecho el que acepte esa mamia de tener un proyecto ese tipo pues que que lo saque y vamos a ver quien se lo compra esa es otra cosa porque entonces ellos fíjense ellos quieren planificarlo todo el influencer y ellos mismos ponerle a los seguidores es muy fácil es como la mesa redonda la mesa redonda no la veía nadie que hicieron la pusieron por la libreta en los preuniversitarios yo tenía que comer apurado y a veces no comer porque te ponían te pasaban lista y si no estabas allí te partían en dos tú tenías que estar te ponían un reporte en mi tiempo se llamaba así tenías que estar en el aula sentado a la hora a veces teníamos que comer cuatro y media de la tarde para estar a las seis allí porque imagínense un pre las colas no hay cucharas suficientes no hay bandejas suficientes había que comer a media tarde después a las doce de la noche usted tenía un hambre que no podía dormir pero había que estar sentado viendo la mesa redonda ahora como ya no es mesa redonda ahora lo que está más de moda más atemperado con los tiempos son las directas pues entonces ellos pretenden van a tener a sus influencias revolucionarias y entonces en todos los lugares donde ellos han puesto una gotica internet en las universidades los joven club algunas instituciones ahora se van a turnear tú estás de guardia para ver la directa de fulano entonces ahí veremos los pases listas aquí seguidor de la empresa provincial de transporte reportándome todo el mundo de guardia a usted le toca hoy la directa de Pedrito mañana a usted le toca la directa de Juanito y ya eso es un voluntariado para hacer ese tipo de de cosas siempre para sustituir el parto natural para sustituir lo espontáneo lo real lo que puede surgir de la mente de los cubanos bueno pues ahí está el partido comunista y la seguridad del estado para pensar en todo eso y hacer algo al estilo revolucionario pronto lo verán pronto lo verán bien bueno quería hablarle sobre varias personas vamos a darle un receso al tema de la directa de la fiscalía pero es que señores eso fue hoy yo me he pasado el día entero pensando en eso porque precisamente de la fiscalía general aquí detengo el nombre yo pensé que esto iba a aparecer hoy por ahí menos mal que no lo sacaron donde está aquí este es el auto del fiscal que me declara inocente de los delitos inventados estos de receptación actividad económica ilícita que dice por ahí atrás que tuvieron en cuenta mi actitud como ciudadano mi buena conducta que nunca me había buscado ningún problema y entonces me sobreceden si queda sobreseído queda archivado queda desestimado los cargos en mi contra porque no hay elementos no los hubo nunca para procesarme por nada de eso pero como este ciudadano dirige una organización ilegal y contrarrevolucionaria llamada somos más se procede al decomiso de todas las piezas de convicción ocupadas en mi casa miren cuántas páginas tienen todas esas líneas cada línea negra de esas todo eso es un objeto distinto eran no sé si mil dos mil no sé qué cantidad de cosas todo eso que está ahí es lo que se llevaron tiene como 10 páginas y entonces le zumba le zumba oír a todos esos fiscales cubanos diciendo que todos los ciudadanos cubanos tienen garantizado sus derechos no me lo he podido quitar hoy de la mente cuántas horas perdí yo en atención a la población en la fiscalía en todas las fiscalías municipal provincial por ahí en todo y además algo que yo ni me imaginaba cuánta gente está sufriendo en Cuba ese tipo de cosas no estoy hablando de opositores ya eso lo doy por hecho no no personas de todo tipo ahí yo conocí madres que tenían a los hijos metidos en túneles eran asmáticos lo habían llevado dos y tres veces a la semana que no podían ni respirar para el hospital y el general el tipo que estaba al frente de eso no les quería firmar un traslado un cambio de eso y las madres aquellas llorando señora se me va a morir mi hijo no tienen que sacarlo de ahí no entonces cosas de tanto sanciones que injustas y que después a los tres años se ha descubierto que la persona no cometió ese de eso y tú sabes cómo es la indemnización creo que le dan un peso cubano o algo de eso uno cincuenta por cada día de cárcel o por cada mes no sé cómo es averigüen pero es una cosa ridícula que usted se mete años presos y después te dan setenta y cinco pesos una cosa así y nadie y nadie paga la ley cubana es una cosa que los cubanos deberíamos haberle metido coco tiempo atrás porque ahora es que estamos en esto no 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 hay que meterse adentro de eso es una cosa alucinante y no solo la ley a veces la ley está escrita y está escrita bastante correctamente sino la manera en la que se procede con ella el capital humano que tiene que ver con eso y sobre todo la convicción de todos los ejecutores de la ley en Cuba de que la seguridad del estado no necesita cumplir la ley eso es lo peor eso es lo peor de todo a mí tanto con el lenguaje corporal como con los gestos como dicho textual y verbalmente fiscales abogados personas que trabajan en los tribunales me dijeron Eliezer todo el mundo sabemos aquí la seguridad del estado viola la ley que inventa un fracaso que viola los derechos humanos pero que vamos a hacer que vamos a hacer si los jefes nuestros son subordinados de ellos yo no puedo oponerme a eso yo creo que si puede yo creo que siempre se puede usted ve las fotos incluso de cuando Hitler del tercer Reich y está todo el mundo con la mano así y hay uno así y se pasó a la historia con esa actitud y yo creo que si se puede tener y se lo digo sobre todo a los abogados jóvenes a los fiscales a las personas que están de la nueva generación que se están graduando ahora de verdad ustedes quieren pasarse la vida 50 años trabajando sobre una mentira o podemos construir un país donde un fiscal un abogado pueda ser una persona de respeto una persona de prestigio que gane un buen salario como en cualquier país occidental un salario que le permita tener una buena casa un buen carro unas vacaciones ganadas con sacrificio ganadas con el respeto con el honor con la dignidad de defender de verdad un estado de derecho los derechos de la persona eso es un sueño para cualquier persona a mí me encantaría estudiar derecho poder ejercerlo pero estudiar derecho para defender a unas personas despóticas desconectadas de toda la realidad nacional que nunca han vivido como el cubano de a pie y que te están utilizando como punta de lanza para que no surjan personas que se le opongan ser un matón con la ley en la mano eso no es honorable eso no puede aportar felicidad a una persona ni a una familia Pablo Escobar tenía sicarios que por cierto un día habrá que hablar de los sicarios de Pablo Escobar y sus visitas a Cuba y todo lo que hicieron allí y con quien se reunieron pero bueno hoy no necesita sicarios el gobierno cubano si tiene a personas con la constitución y con el código penal en la mano ¿qué pasó? que 10 o 20 muchachos más están en contra de las leyes injustas que está poniendo el gobierno acúsalo de receptación acúsalo de actividad económica ilícita arriba Bileardo Kenia Morales Teniente Coronel del Mirim de Villamarita oh pero ¿qué hacemos con el hombre? manténganlo 4 o 5 meses ahí Villamarita dice que no tiene el expediente que lo tiene fiscalía fiscalía dice que yo no le he llegado nada la unidad de la costa dice que ellos no saben ni quién es Eliezer que están actuando bajo las órdenes de Villamarita y así ténganlo ahí 4 o 5 meses bajo fianza esperando juicio quítenle todo entonces ¿para qué necesitas darle un tiro a alguien? ¿para qué necesitas golpear a alguien? ¿para qué necesitas desaparecer a alguien? si tienes todos los instrumentos de la ley para hacer de su vida un caos para lastimarlo emocionalmente mentalmente para privarlo de sus recursos vitales para sí y para su familia si tú puedes destruir una persona de tantas maneras sin desaparecerlo sin asesinarlo ¿para qué necesitas matarlo? ahí está Bileardo ahí están muchos de los fiscales que estaban hablando hoy allí que usted le mira la cara y no son capaces ni de mirar la cámara de frente porque se les sale por los poros que están hablando con vergüenza entonces vamos a ver qué otra cosita tenemos por aquí para intercambiar un poco ahí con ustedes me han preguntado muchas personas cómo se hace para que vayamos a su ciudad y hagamos la directa desde allí y nos reunamos con la comunidad cubana de tal ciudad o de tal ciudad cosa que ya hemos hecho en algunas ocasiones lo hicimos en New Jersey fue espectacular la ciudad de Elizabeth que acoge anualmente a un carnaval cubano de lo mejor que hay y allí fue fenomenal nos reunimos con personas de todas las generaciones recuerdo que había una señora que tenía como 100 años fue mi público favorito y ese día mucha gente rieron otros lloraron pero fue un encuentro espectacular yo me salí de allí cargado de de energías de optimismo de esperanza y yo creo que eso es lo que hace falta consolidar con la unidad por delante en todas las comunidades cubanas del mundo ahora ¿cómo cómo sucede esto? es muy sencillo si usted vive vamos a suponer que usted vive en Houston vive en Texas en Texas tenemos a Aldo Prado que es un amigo nuestro allí que está coordinando el tema de la visita que vamos a hacer a Texas entonces bueno ¿qué hace falta? que se pongan de acuerdo los cubanos que viven en esa ciudad nosotros realmente estamos súper 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 complicado no podemos asumir la gestión de pescar a cada cual donde tú vives no no hace falta que de todo este proceso salga la comunidad cubana más fortalecida más unida a mí hay personas que me dicen oye en esta ciudad vivimos cientos de cubanos y nunca nos vemos no compartimos juntos porque hay personas que les gusta el reggaetón y van a un lugar ahí medio cubano que ponen una música pero a otros no les gusta otros son de otra onda entonces es importante que de todo este proceso salga más fortalecida la comunidad cubana y pueda tener sus propias actividades frecuentes como cubanos que las tienen los venezolanos las tienen los mexicanos las tienen los chilenos y la comunidad cubana es una de las para sorpresa mía es una de las menos unidas y estructuradas en muchas ciudades de los Estados Unidos hay personas que hace 10 15 años viven en una ciudad y no conocen a otros cubanos que viven en el mismo condominio entonces vamos a aprovechar esta visita que queremos hacer para que los cubanos se vean las caras se conecten unos con otros se ayuden puedan ayudarse en empleo en muchísimas cosas entonces ¿cómo funciona eso? deben unirse las personas un núcleo usted conoce a 4 o 5 únase con otros 4 o 5 el otro se une con otros 4 o 5 se unen esos 10 y creen un club de cubanos en cada ciudad y cuando tengan organizado eso se pueden dar el lujo perfectamente de invitar a cualquier persona pueden invitar a Carlos Alberto Montanera Rosa María a mí si les parece o a todos juntos y tener un intercambio un mano a mano vernos las caras y conversar allí entonces nada me dicen Eliezer estamos listos en Tampa perfecto ¿qué yo necesito? bueno lo que necesita cualquier persona que va a ir allí el alojamiento la comida el lugar donde vamos a hacer nuestro debate nuestro diálogo nuestra conversación que eso se puede hacer sustentable usted conoce a una persona que tiene un gran restaurante un lugar grande a lo mejor es el pretexto también para que comamos allí y a lo mejor la persona tú sabes se combina todo eso y a lo mejor no hay ni que recoger dinero pero bueno si hay que recoger dinero aquí es con toda transparencia cuando uno quiere hacer una cosa pues dice mira realmente saqué las cuentas y esto toca a 10 pesos o toca a 20 pesos ¿quiénes están dispuestos a eso? bueno perfecto ese día usted deja de ir a una McDonald's y dice vamos a hacer un encuentro por la unidad de Cuba vamos a reunirnos aquí vamos a traer a una persona y vamos a que sirva de pretexto para que los cubanos nos unamos más y nos actualicemos y digamos lo que pensamos y participemos de este o aquel proyecto entonces eso es perfectamente posible está en manos de las propias comunidades a mí me lo dicen con un poquito de tiempo para planificarme porque también sabes hay que hablar en el trabajo hay que mover ciertos días hacer ciertas cosas y bueno con mucho gusto estoy a su entera disposición dice uno aquí Odalmi Milán lo vas a pagar tú bueno yo pongo mi parte yo pongo mi parte como la que puede poner todo el mundo si lo tengo si no lo tengo pues no lo pues no lo pongo yo las cosas que me interesan yo estoy en 20 proyectos en 20 cosas y todo lo que a mí me interesa yo ayudo a que se haga realidad si a usted no le interesa pues usted no vaya nadie va a ir a su casa como van en Cuba oiga apague el CDR no no usted se queda en su casa usted no tiene que estar ni aquí ni en la directa ahora el que le interese el que crea que es útil que nos unamos todos el que quiera vernos en un mismo lugar intercambiando opiniones transmitiendo para el mundo la vitalidad de una comunidad cubana que vive en esa ciudad y yo creo que bueno vale la pena hacer la inversión de 5 o 10 dólares y poder tener lo suficiente para hacerlo yo no soy a mí el gobierno cubano no me no me ha logrado jamás me va a meter ese complejo de no hablar de dinero porque aquí hay que hablar de las cosas con la verdad los que han invitado a Mariela Castro que vaya a dar una conferencia a tal universidad a tal lado tú crees que no se le garantiza lo necesario para que esté allí eso es una cosa absurda el gobierno cubano sabe muy bien de que estamos de que estamos hablando todos los seres humanos comemos respiramos necesitamos un baño para sentarnos una cama para dormir seas opositor seas comunista sea de lo que tú quieras ah resulta que cuando se habla de dinero que todo aquí el que me diga tú vas con 5 libras roo y te alquila en un hotel que me avise donde es o tú vas con un saco de pluma o de sal no no aquí en el mundo entero bueno tú tienes que tener unos recursos para hacer eso no tengo ningún tipo de inconveniente de cualquier de cualquier tema de esa naturaleza bien aquí había puesto el tema del teléfono ah ok hay una cosa importante hay muchas personas que ven la directa que les gustan los temas que hablamos se animan que es el objetivo de la directa se inspiran y quieren a veces contarnos algunas cosas o proponernos un proyecto o decirnos su opinión sobre algún tema y tengo como unos 700 mensajes que dicen Eliezer llámame este es mi número algunos no sé exactamente para qué pero bueno llámame llámame cuanto antes llámame cuando tenga un chance llámame esta tarde evidente hay personas que en el mundo entero un puesto de trabajo formal es atención o sea hay una oficina que se encarga de eso y atiende 20 personas al día imagínense 700 o 1000 con todas las cosas que tiene el cubano también evidentemente yo no puedo llegar del trabajo a las 6, 7 de la noche que tengo la directa a las 9 tengo que comer bañarme cargar a mi hija un ratico hacer todo eso y no puedo hacer ese trabajo de esa manera vamos a buscar la manera de cómo podemos hacer ese intercambio para coger las mejores ideas para que no se nos pierda nada vital nada sustancioso pero si les pido les pido y hablo con ustedes como siempre lo he hecho de frente con toda honestidad no tengo el tiempo para hacer eso sin embargo hasta el día de hoy he respondido el 100% de los mensajes por Facebook eso me toma a veces dormir 3 horas me acuesto ahí con el teléfono en la cama y Rachel diciendo vamos ya por favor no no espérate me quedan 5 me quedan 5 y al final me entran 5 más o me entran 10 y es así pero de esa manera en el horario de almuerzo en el trabajo y rápido respondo algunos los he respondido todos ahora lo del teléfono por favor nadie se ponga bravo por eso porque he visto algunas personas que por ejemplo te dicen que lo llaman y no lo llaman y tú sabes que el cubano es un poco sensible y cambia de opinión de palo para rumba hasta hoy te seguía pero ya mañana por la mañana me mencionan tu nombre y me altero ¿por qué? porque no me llamó bueno mira les voy a ser muy franco yo presido un movimiento político que internamente tenemos también nuestras reglas y tratan de cuidarme un poco y por una cuestión de seguridad personal y familiar yo no puedo llamar a todo el mundo una vez que yo te llame te estoy poniendo te estoy dando también mi teléfono o el teléfono puedes tener la dirección hay datos que yo trato de administrar un poco tampoco puedo cerrarme completamente hay personas que quieren formar parte de un proyecto colaborar de alguna manera y uno siempre hace su poquito de inteligencia por aquí por allá comprueba a ver quién lo conoce también y poco a poco tú vas ganando personas más o menos pero no puede ser algo así abierto al mundo la privacidad en este país sobre todo incluso para una persona que no tenga nada que ver con que no se enfrente a una brutal inescrupulosa dictadura como la que nos enfrentamos nosotros las personas son celosas de su privacidad dime tuyo que no tengo costumbre de eso déjenme decirle yo soy la persona yo violo eso constantemente pero por suerte hay personas también en el movimiento que siempre me están recordando que que el jamón no es carne ok que hay cosas que hay que tratar de preservar entonces les digo esto para que por favor no no se ponga nadie bravo todo lleva un proceso todo lleva vamos a establecer la conversación de otra manera y después vamos vamos avanzando ok entonces bueno hasta aquí algunos de los comentarios que yo le quería hacer hoy y bueno me gustaría llamar a algunos de ustedes este es el momento que eso es otra cosa tenemos que resolver como hacemos el tema de las llamadas porque cuando yo intento llamar a muchas personas al final logro llamar a cuatro o a cinco hoy dije voy a hablar poquitico fíjense que hablé menos de una hora para poder dar más espacio a que participara el mayor número de personas posible y nos diga que le parece toda esta propuesta que hemos hecho antier en otro momento que estamos coordinando hacer estas elecciones para buscar una representación de la migración cubana ante el mundo ante cualquiera para unificar nuestra voz para tener un solo un solo peso político como migración no solo para hablar de los problemas del estado de derecho en Cuba y de los cambios que hace falta en Cuba sino de los cambios que le hace falta a la inmigración que son muchos que no tiene nada que ver el cubano de Camagüey con el precio del pasaporte en Washington ni con el tratamiento aduanal ni con las libras ni con las medicinas ni con el intercambio fluido con nuestra familia ni con muchas cosas ni con el precio de una recarga hay problemas que son propios de la emigración que debe tener una defensa política a la altura del peso económico que tiene la realidad nacional cubana si no nos vas a tener en cuenta por una cosa no nos tengas en cuenta para nada pero no puede ser que solo nos tengas en cuenta como la como la sanguijuela para vivir de eso pero jamás en la vida te ocupas de resolver ningún problema al contrario cada día lo tratas más mal entonces hay que unirse como emigración para tener una fuerza en todos los países del mundo y que se nos respete como cubanos dentro y fuera de Cuba ok entonces tenemos propuestas interesantes en ese sentido y a mi me gustaría escucharlo escuchar a varios de ustedes pero siempre por mucho que yo los llame imagínense que el otro día estuve leyendo hay veces que solicitan la palabra a 400 personas ustedes se imaginan a 5 minutos 400 personas cuantos días hay que estar o sea Facebook nos tumba la directa que tiene un número de horas entonces por favor nadie se ponga bravo porque en una directa no lo llame ok poco a poco vamos a hablar todos aquí hay tiempo llevamos 50 años de silencio que estamos de momento floreciendo y ahora que estamos en primavera pues más todavía estamos todo el mundo con ideas florecientes y esto es un buen momento esto es un buen momento así que vamos a llamar la vamos a llamar aquí a ver por aquí me decía alguien Santiago Ferran vamos a empezar por aquí que veo el primero que dice llama ahí estamos llamando le damos un tiempito para que responda aquí está al fin compadre que pero esto esto es la máquina del tiempo tú sabes cuántas personas yo tengo conectadas 150 personas compadre llevo desde la primera desde la primera directa tuya tratando de comunicar mira mi mi respeto hacia tu persona papá tú no sabes lo que usted me tú no sabes lo que usted me ha enseñado a mí me voy a presentar yo me llamo Santiago Ferran Barnet nací el 15 de abril de 1963 en el municipio de Alquizar provincia de La Habana y desgraciadamente soy analfabeto tengo tercer grado desgraciadamente usted no sabe lo que usted me ha enseñado señor yo le agradezco mucho serio de corazón lo que le quiero decir es que esto es estamos echando una guerra inteligente no de machete porque esto lo traigo por mis ancestros esta cubanía es por mis ancestros yo le agradezco a usted porque me dé la oportunidad mira lo que quiero decir para no dilatar mucho porque hay mucha gente que quiere hablar yo quiero decirle a los cubanos que están allá que son militantes de partidos que son seguridad del estado que nosotros también del lado de acá un día confiamos en esa revolución pero por un problema de estrategia de inteligencia o de ponerse a pensar un poquito hemos cambiado pero que aún así ellos no son enemigos de nosotros ellos también son buenos cubanos solo que pensamos diferente y yo quiero transmitirle que tú me diste esta oportunidad que ellos también son cubanos igual que nosotros porque usted Eliezer también fue un agente militante de la juventud yo desgraciadamente no fui militante de la juventud o afortunadamente porque fui en el paveto no fui a la escuela y bueno mi vida cogió otro camino de la calle yo soy licenciado en el aparto nunca le he dado una puñal a nadie yo nunca le he dado un machetazo a nadie si te fijas tengo un arete porque yo soy un mambi moderno ¿me entiendes? y entonces quiero decirle a todos esos cubanos que están del lado allá que las directas que tú estás haciendo y que las que hace Chucho las hace para unir a los cubanos no para dividir a los cubanos que ellos también son mambices igual que nosotros solo que tenemos una idea diferente y lo que tú le estás planteando a ellos es una cosa que hay que ponerse a pensar nada más que cinco minutos porque yo siendo analfabeto en cinco minutos yo entiendo todo lo que tú dices y te voy a decir una cosa oye esto que te quiero y te respeto no me culebre que esta guerra está hecha y no hay que ir para atrás y esto no es una guerra de machete esto es una guerra de inteligencia y de unir a todos los cubanos porque todos somos mambices todos no existe un cubano que no sea un mambico aunque pensemos diferente pero hay que unir a los cubanos hay que unirlos de corazón sin separar a los cubanos porque a esos cubanos también son tienen madre tienen hijos tú me entiendes y todo el mundo de cierta manera quiso la revolución todo el mundo no hay uno que me diga a mí que no quiso la revolución todos quisimos la revolución pero en un momento hay que ponerse a pensar que esa revolución de cierta manera nos engañó pero no es momento de dividir es momento de unir a todos los cubanos yo te agradezco a ti y a tu movimiento y a toda esa gente que están ahí que te apoyan junto conmigo que esto hay que echarlo para adelante y no hay vuelta atrás para atrás y para coger impulso fíjate lo que te voy a decir si tú te caes yo no te guardo una mano te voy a dar las dos conmigo vuelvo y te repito Santiago Ferran Barnet nací el 15 de abril de 1963 en el municipio Alquiza provincia de La Habana y ahí hay 150 gente en esa directa que yo las tengo conectadas que me han dicho habla burro porque a mí me dicen el burro habla burro habla yo voy a hablar chico como que no yo soy guajiro más que tú tú el que me conoces oye Santiago dime Santiago dime tú sabes que me has recordado mucho a mi abuelo coño gracias papá y quiero quiero darte un gran abrazo coño gracias en el corazón tú tú dices que tú eres analfabeto pero yo a partir de este momento que tú eres capaz de salir y dar la cara y decir lo que tú piensas yo te respeto más que a muchos doctores exacto y que a muchos intelectuales que incluso usan el conocimiento para engañar a otros precisamente que no tienen tanto conocimiento y que una persona como tú tenga el valor de dar ese ese discurso de aliento y de esperanza que tú has dado aquí seguro creo que es algo bien bien lo hablo y me ha recordado a mi abuelo porque primero porque te pareces un poco físicamente gracias pero también porque a mí sí me parece que somos lo que parecemos o sea yo sí creo que uno debe parecer lo que es no hay gente que dice que las apariencias engañan pero yo cuando miro a mi abuelo sin que él diga nada hay cosas que ocurren cosas que me transmite y sobre todo me transmite verdad me transmite un respeto me transmite educación fíjate no digo instrucción universitaria mi abuelo probablemente no tenga ni primer grado pero cuando te habla lo hace con una claridad con una naturalidad que yo creo que es una conferencia es una conferencia magistral y yo creo que tú has venido hoy a traernos eso esa frescura esa cubanía que también tiene convicción pero que tiene sentido del humor que tiene una fuerza que no ha perdido vigencia por los siglos así que mi mayor abrazo y desde hoy ya eres parte de esta familia hermano ok siempre para que nos quedamos de recuerdo tú dices aquí estuvo burriquillo bueno te quiero te quiero mucho somos más muchísimos más y siempre viva Cuba Libre ok gracias hermano te quiero mucho gracias confío en ti dale gracias hermano vamos a hacer historia que clase hombre que clase cubano por dios me ha sacado los colores bueno vamos a ahí está Rachel Rajen grito porque en realidad bueno vamos a a llamar a alguien más ahora ahora me pone llámame a ver a quien le toca ya los que pasaron antes no lo vi ahí tenemos a José a José Raúl Sosa aquí voy para ti ahora Raúl dice Nubia el conocimiento no siempre sinónimo sí voy para ti el conocimiento no siempre es sinónimo de bondad ni de razón exactamente así es bueno adelante maestro como estamos de salud un abrazo que bueno conectarnos de nuevo oye de verdad Santiago calla para que tienes la boca llena verdad un abrazo también eres de la gente buena de verdad tú que decías también que tu abuelo el mío también no tenía ni primer grado pero era de esa gente clara de mente y con educación dice que la educación se enseña en casa no se aprende en las escuelas hay mucha gente por ahí que son universitarios que necesitan un poquito de esa claridad de esa educación yo quería ir rapidito para darle chance a más gente este hablando de lo que de lo que hablaron esta gente hoy y ahí yo me conecté un poquito tarde pero alcancé a ver un poco y lo que tengo que decir ahí es oye no se te escucha bien hermano que tal ahora a ver ahora hay mejor ok que rapidito de lo de la del foro este que abrieron esta gente primeramente eso no fue un foro eso fue una directa ahí de un solo lado muy unilateral de ello me dio mucha ternura lo que digo yo lo del señor de la cierpe que dijo yo que salí de la cierpe le tengo que agradecer a Fidel que hoy día lo que tú decías que discriminación es esa yo soy de San Espíritu yo soy de un batey de San Espíritu salí de de un batey de su carero chiquitito un pueblito ahí en el medio de la nada y yo no tengo que agradecerle nada a Fidel yo este por mi cerebro y por gracias a Dios que me sacó ese país hoy día estoy volando alto yo soy piloto y yo creo que no que no además tengo otros títulos soy licenciado en administración y y además capitán este de American Airlines y no creo y creo que no o sea que eso no o sea eso que él dice que es de la cierpe y que hoy día gracias a él estoy aquí o sea eso me dio un poquito de ternura y y te da a decir eso que todavía existe esa discriminación ellos que dicen que no hay discriminación que no hay este que no hay ningún tipo de oye pero que están hablando de la igualdad de los sí ahora ahora que estás aquí tengo que aprovecharte compadre cuál es la ruta tuya cómo es cómo tengo que hacer para para coger el avión tuyo coger botella contigo sí después después hablamos de eso después me llamo y hablamos de eso que que sí si te tengo algo que decir de eso este y lo otro que quería decir acerca de eso para matar con esta gente era el lenguaje corporal tú podías ver este yo estudié un poquito de eso y tú podías ver el lenguaje corporal cada vez que ellos decían los derechos humanos era como que como que como que lo decían con trabajo con pena con se le veía la vergüenza en la cara esa gente se ve que están mintiendo ellos lo saben lo sabe todo el mundo que en Cuba no hay derechos humanos cuando por ejemplo en Cuba si hay unos derechos digamos tienen la salud pero eso también es reputable porque los hospitales están cayendo en pedazos la educación cada día es peor que es los únicos logros que ellos pueden decir pero no hay expresión no hay libertad de expresión de hecho no tomaron ni siquiera la pregunta de nadie ni leyeron ninguno de los comentarios de lo que estábamos ahí opinando ni nada entonces qué derechos están hablando por ahí es lo único que quería opinar de eso lo otro que te quería decir compadre era que eso que estabas diciendo ahorita buscando la unión de la gente somos más yo ahorita ya me uno a somos más con humildad y aportar en lo que pueda es de lo mismo eso que tú estabas diciendo ahorita era de sería buena idea no se lo pongo a tu opinión tú eres el presidente y de la gente que esté ahí ahorita a tu lado aconsejándote además que sería bueno lo que hizo Martí en su tiempo y han hecho tantos líderes en su tiempo es buscar la unión de los cubanos por zona la que tú estabas hablando yo estoy en Houston ahorita mismo yo soy en Houston Texas y me gustaría ponerme en contacto con toda la gente que son de aquí de Houston y yo creo que podremos hacer uno para empezar a organizar la gente que está interesada en participar y demás empezar a hacer grupos de Whatsapp de toda la gente que están digamos por zona y de esa manera es más fácil porque Whatsapp hoy día es una súper herramienta que tú haces un grupo de Whatsapp con 500 personas y tiras un mensaje para allá y todo el mundo se entera al mismo tiempo y demás y demás si me entiendes es una herramienta bastante buena para comunicarse y de esa manera está digamos la gente que está en Houston la gente de Tampa la gente de Miami y demás que todo el mundo tenga su mini grupo y que puedan ir de esa manera de una manera de estar organizados de alguna manera por sedes digamos para ponerlo de un nombre lo otro que te iba a aconsejar era que déjame déjame hacerte un pequeño paréntesis mira nosotros hicimos unos grupos en Facebook que están adscritos a la página nuestra en Facebook pero nos damos cuenta que ese grupo un grupo de publicación no es funcional es como una página eso no es exactamente Facebook es muy bueno para esto exacto es muy bueno para convocar para poner mensajes o en Messenger o en Whatsapp pero hacer un grupo de chat donde la gente pueda intercambiar hablar conocerse mira en Houston yo me doy cuenta que hay una comunidad no solamente grande sino muy activa y muy comprometida en Houston en Austin en Texas en general y allá tenemos al amigo Aldo Prado que le hace su directa también de vez en cuando es un artista es una persona un amigo nuestro yo te pido que tú te conectes con él ya él hoy habló también con Lorenzo García que es fundador del movimiento de su mamá y es piloto y ahora que dices eso yo quería contarte una anécdota que yo yo volé por primera y única vez en una avioneta con Lorenzo él me invitó a su casa y él es apasionado del pilotaje y entonces entre él y un amigo americano tienen un avioncito de cuatro plazas y entonces me invitó a un Cessna un Cessna debe ser pero viejito yo pensaba que esos aviones eran algo bien sofisticado bien todo eso no eso es como una bicicleta que echó humo y hizo una cosa así se apagó y volvió a arrancar yo dije yo en esto no me monto bueno me montaron ahí y la y la puertecita la iba sujetando yo con la mano porque era casi un alambrito aquello ahí súper sencillo entonces tú sabes que tienes dos mandos tiene uno a un lado y uno al otro entonces tú sabes lo que me hizo este cabrón te dejó arriba de las nubes que aquello era una pajita una pajita en el aire aquello la turbulencia de un avión comercial no tiene nada que ver con un vuelo de avioneta imagínate esto es 10 veces más liviano bueno me soltó el timón y me lo dejó a mí y dice oye ahora maneja tú y vamos a ver qué vamos a hacer aquí bueno me dice digo pero qué hago yo dice no baja la nariz la punta del avión creo que era para adelante que había que darle al timón cuando le hice así nos pusimos mirando así para abajo casi que yo bueno dice no 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 sube 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 y después al revés hasta que después lo pude equilibrar y fue una experiencia pero brutal entonces las dos personas que iban atrás eran un amigo camionero rastrero con su mujer bueno que nunca en la vida ellos habían llegado y los llevaron engañados a aquel lugar mira tú mirabas para atrás de esas personas y parecían un gusto era una cosa pero bueno yo no sé el olor que dejarían ellos en esos asientos pero aquello fue una experiencia terrible y casualmente fue en en el estado donde tú vives y entonces me encantaría presentarte a Lorenzo sé que tuvieras muchos temas que pues sería muy bueno yo soy de hecho soy instructor de vuelo también si hubieras volado conmigo te hubieras dejado despegar yo soy instructor de vuelo bueno menos así no me apagó el motor porque dice dice que una de las cosas que hace si llega a apagar el motor si me tiro si uno apaga el motor y planea eso es parte del entrenamiento de piloto el entrenamiento piloto realmente son emergencias cómo lidiar con emergencias apagar motores planear ponerle un campo y volamos bien bajito o sea bien nos pegamos como que casi que le pasan la mano a la paca yo prefiero yo prefiero seguir lidiando con la seguridad del estado créeme que es más fácil lidiar con los aviones y con un motor apagado que con la seguridad del estado es mucho más fácil este no si con gusto de hecho me encantaría este Lorenzo García ¿cómo se llama el otro muchacho Ángel? Lorenzo García y Aldo Prado perdón Aldo Prado tiene Aldo Prado tienen el perfil un pastor alemán porque él es fanático también a los perros ok yo ahorita los busco y me pongo en contacto con ellos no después yo después tengo más anécdotas si quieres oír anécdotas yo una vez subí a mi mamá y al esposo de mi mamá y aquello fue también un show yo acababa de hacerme piloto privado no tenía ni 40 horas de vuelo y aquellos se atrevieron a montar conmigo después te cuento esa esa también está chistosa pues mira eso es bueno lo que te decía las páginas de Facebook son muy buenas pero el Whatsapp para mandar mensajes para mandar convocatoriales nos vamos a lanzar una manifestación mañana o qué sé yo en una semana es mucho mejor porque llega directamente a tu teléfono pum pum tu sabes que a veces el Facebook se pierde más si la gente pone muchas cosas se pierde mucha información y lo otro es hermano oye perfecto lo otro que te quería decir con modo de consulta también empieces a delegar también yo sé que debes tener las manos súper llenas empezar a poner personas digamos alguien que conteste los mensajes y demás y lo otro es abrir y en esa misma línea abrir un número o sacar una línea de somos más para eso mismo para que tú no estés dando tu número privado nadie esté dando tu número privado y que digamos tengas un comunicador se ponga mira tú eres presidente tú vas a ser tesorero para que empiecen los fondos tú eres el comunicador y ese comunicador que es el que tenga ese teléfono y se tiene que estar pendiente de esos mensajes siempre siempre en línea contigo siempre entiendes que es el presidente que eres el presidente y siempre tirando la línea de lo que se quiere lo que se va a hacer este y eso es todo hermano esos son mis consejos unión por zona con empezar a ver por zona quienes son los intereses la gente de verdad que está interesada y como bien tú lo dices de que está viendo esto ahorita hay 600 lo que estamos diciendo se ha sentido ahorita mismo había más de 700 personas ahorita es que en algún momento esto necesita fondos y tenemos y estamos claros de que o sea para hacer volante para sacar una línea para eso mismo que tú estás diciendo de ir a zona se necesitan fondos y no podemos estar jugando lo que juegan con esta gente que empiezan a decir no que usted lo financia la CIA que usted lo financia a nosotros no financia nadie aquí estamos todos poniendo el pecho y estamos haciendo con nuestros propios fondos con nuestras propias posibilidades pero si hay que si hay que empezar a pensar en ese tipo de cosas y no nos puede dar pena para aquí mira aquí se recoge dinero hasta para los cumpleaños en las empresas que mañana es el cumpleaños que se vamos a festejar los cumpleaños de la gente de mayo y se recoge dinero y el 15 de mayo se hace el cumpleaños de la gente de mayo y o sea porque nos va a dar pena recoger dinero para la patria para una causa noble para una causa justa y las personas el que el que eso le pese al que eso le duela o le incomode pues entonces tú realmente no quieres la patria no quieres realmente o no eres tan o no sé no eres tan patriota como dices o no sé o no a lo mejor no puedes mira si tú me dices a mí chico sabes qué no puedo ahorita dar este no puedo dar 5 dólares no puedo dar 10 dólares no puedo dar lo que sea que te haya que dar pero mira puedo darte mi tiempo yo el domingo estoy libre que te ayudo yo puedo ser volante no sé lo que haya que hacer yo puedo no sé yo soy bueno en las computadoras te puedo mantener la página de Facebook yo puedo mantenerme al tanto de las llamadas la idea es aportar aportar y dar lo que tú puedas de ti pero es real o sea la financiación en algún momento va a ser real y eso lo podemos hacer de manera de varias formas los propios miembros tener una cuota lo que sea pero aparte también hacer se pueden hacer muchas cosas para recortar dinero se pueden hacer yo lo he hecho antes se pueden hacer infinidad de cosas rifas aquí ya hace poco que el mes pasado están haciendo una rifa de un equipo de béisbol de muchachos que son de 10 creo que es de 10 a 12 años la liga de 10 a 12 años y aquí estaban haciendo una rifa de tres armas de tres revólveres para ayudar a esa gente y el boleto costaba 20 dólares y entonces estaban rifando estos revólveres para que la gente se animara a aportar 20 dólares y entonces al final iban a rifar los revólveres y entonces dinero iba a ir para para los muchachos de ¿cómo se llama? del equipo de pelota para comprar los uniformes para pagar los billáticos y demás y como te digo los revólveres se pueden rifar redes de televisores nosotros no es rifamos un carro para un seminario de gente ¿cómo es? de hispanos de hecho para ayudar a hispanos a salir adelante y demás rifamos un carro se recaudaron más de 30 mil dólares y el carro pues era un carro pequeño ¿no? un carro nuevo de hecho este sí o sea muchas cosas se pueden hacer esa rifa fue fenomenal el carro era un carro nuevo pequeño que costaba como 16 mil dólares en efectivo y nosotros recaudamos 30 mil dólares o sea que nos quedaron limpios 14 mil dólares y que con eso se financió totalmente ese seminario con hoteles para todo el mundo y demás o sea que cosas se pueden hacer y la la cuestión es la actitud y lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras dar porque gente vendiendo hamburguesas gente vendiendo hot dogs los fines de semana para dar dinero como mismo están las rifas que estoy contando televisores y demás o sea se puede hacer la parte del dinero es solo que queramos hacerlo pues nada te dejo para que llames a alguien más y ok un abrazo saludos a todos somos más gracias hermano es bien interesante lo que lo que nos contaba porque de hecho hay mucha gente que nos ha propuesto algunas cosas que estamos valorando como por ejemplo imprimir gorra pullover o sea diferentes cosas pero esencialmente gorra y teacher que tengan el logo de somos más hoy me mandaron algunos prototipos tiene el somos más y dice el cambio eres tú y está que es nuestro eslogan y está preciosa la gorra que me mandaron y yo creo que todos esos mecanismos son válidos para financiar causas justas en las que uno cree y hoy por hoy los mecanismos que dan la era digital es sumamente auditable todo el que da un dinero todo el que compra algo cómo va ese dinero cómo se ameniza todo eso es muy es muy transparente así que no vamos a desechar ninguna ninguna de las vías y vamos a a proponerle esos proyectos próximamente pero por ahora lo esencial es que se unan las personas en cada ciudad y que tengan sus propios fondos como comunidad cubana la comunidad cubana en Houston y eso es una organización o sea de la sociedad civil cubana los cubanos de Houston y bueno vamos a tener un plan de actividades al año mensualmente vamos a hacer un concierto vamos a hacer vamos a traer aquí a Aldo a Silvito el Libre vamos a invitar a Eliezer a una conferencia vamos a hacer tal o más cual cosa o sea desarrollar ese sentimiento nacional esté donde uno esté yo creo que va a ser algo que va a aportar a la vida de los cubanos que uno puede llevar allí a sus hijos llevar a sus nietos a ver reunirse a una Cuba que se lleva en la comida que se lleva en el vestuario que se lleva en las conversaciones en las anécdotas hacer exposiciones hacer mantener viva la identidad cubana yo creo que eso es eso es vital y creo que es algo que puede funcionar de una forma autónoma por ciudades y así tenemos un circuito donde podemos en ese circuito hacer distintos tipos de proyectos de actividad y va a ser más fácil para organizar para organizarnos para cosas mayores como las que pretendemos próximamente proponer entonces vamos a llamar a otra persona es interesante que antes de yo empezar a hacer las directas se lo comenté a una persona y me dijo ¿sabes qué? los cubanos no están para nada los cubanos no están para nada de eso ya los cubanos se olvidaron de aquí no hay nadie para nada eso tú vas a ver que va a ser un fracaso y yo esa persona nos está viendo hoy y yo quiero decirle que viste que te equivocaste hay cubanos en todas partes del mundo que tienen la misma preocupación con la que me acuesto yo todas las noches ¿cuándo Cuba podrá ser un país normal? ¿cuándo Cuba podrá ser libre? ¿cuándo mis abuelos cuando mi gente en mi barrio podrán ver y disfrutar las cosas que uno está viendo y que está viviendo ¿qué puedo hacer yo aunque sea un pedacito para que Cuba sea un mejor país? y eso lo he descubierto con ustedes ustedes me han enseñado mucho ya en este tiempo pero lo principal que he aprendido es que los cubanos llevan a todas partes incluso sufren a veces cuando los hijos por cuestión natural de la vida ya su país es otro tienen otras preocupaciones no saben dónde queda Camagüey o dónde queda Pinar del Río o cuál o quién yo le preguntaba el otro día a los hijos de unos amigos míos quién era Máximo Gómez y bueno no me atreví a preguntarle quién era Martí pero los niños decían ¿what? y entonces los padres estaban en aprieto en ese momento porque el profesor sobre cubanía son los padres es de ahí de donde deben surgir los cuentos las historias las nanas la nacionalidad cubana es el padre el embajador porque fue el que la vivió fue el que la conoció entonces yo siento que hay muchos cubanos que sí vivan en las circunstancias que vivan preservan como un tesoro un tesoro que se lleva muy adentro que se manifiesta en una especie de orgullo de orgullo positivo de no es yo hago el invento porque soy cubano no 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 es yo me respeto yo trabajo de esa manera con ese amor con ese vigor con esa alegría porque soy cubano y salgo adelante entre otras cosas porque soy cubano ese es el orgullo que a mí me gusta y es el que tenemos nosotros que cultivar en nosotros mismos y en nuestros hijos no podemos cambiar de país solamente para poder tener un contexto más grande en el cual desarrollar aquellas características que el gobierno o el sistema o las circunstancias pusieron en nosotros para inventar llegar tarde para estafar en tarjetas de crédito para estafar al seguro para hacer tal y cual cosa no yo creo que si tú cambias de contexto si cambias de país es para mejorar también como ser humano para rescatar lo mejor de la tradición cubana aplicarlo a ti mismo y si algo me ha demostrado por lo menos este país es que si usted es serio usted es cumplidor usted es responsable usted avanza y eso tenemos nosotros que llevarlo a Cuba que es más difícil todavía hay que premiar ser buena persona y eso hay que pensarlo porque la política es el referente de la sociedad por lo menos lo que se espera que las personas que dirijan el municipio la provincia la nación sean los mejores cubanos que podamos reunir las personas con más prestigio con más conocimiento con más preparación pero también con más amor con más devoción por lo cubano y por lo hecho en Cuba y por los logros nacionales que los vamos a alcanzar con nuestras propias manos sin la unión soviética ni nada con trabajo con esfuerzo y con libertad entonces vamos a llamar vamos a llamar a otro cubano vamos a seguir refrescando el ambiente tenemos por aquí a Joanny Pérez buenas noches Lissel muy buenas noches Joanny Pérez ¿cómo estás? aquí muy bien y para mí créeme que me siento muy contento de estar hablando contigo ahora en esta directa porque desde hace tiempo estaba loco por hablar contigo contigo y una de las cosas es de que me encantaron las directas tuyas con la abogada porque todas las respuestas tuyas fueron directas y ella a ver no tenía respuesta para ti siempre te cambiaba la bola y siempre tú sabes es la respuesta de como decimos nosotros los come candela allá en Cuba porque ella al final está viviendo en México ella tiene otro estatus de vida ella tiene otro sistema tú sabes otra manera de pensar y y no es lo mismo como el cubano a pie que está en Cuba pasando mucha necesidad mucho trabajo como los profesores de las universidades que cobran muy poco salario y de ahí es más tú sabes y y me gustó mucho esa directa me gustaron mucho y créeme que yo también estoy apoyándote mucho porque yo quisiera también un cambio para mi país me encanta Cuba porque es mi país yo vivo aquí en Estados Unidos aquí en Tampa y me encanta mi país pero necesitan muchos cambios bro esa gente está en ciego y al final de la jornada cuando suceda lo que tiene que suceder que espero que suceda si en un futuro sucede tú sabes y ese apoyo lo tenemos que dar nosotros tanto aquí en Estados Unidos como todos los cubanos que están viviendo en el mundo entero tenemos que seguir apoyando para que hayan cambios en Cuba y nada tú sabes ahí estamos gracias mi hermano ¿dónde tú vives? en Tampa en Tampa sí oye tú te has ocupado un poco de hacer el circuito martiano en Tampa releer y buscar y estar en aquellos lugares que tienen tanto que ver con Cuba allí en Tampa o el trabajo no te ha dejado mucho tiempo? ese es el problema que el trabajo no me da tiempo tú sabes yo trabajo mucho a veces trabajo el lunes a sábado descanso el domingo y entonces el lunes de nuevo a incorporarme al trabajo y ¿tú tienes niños? sí ¿qué edad tienes? tengo dos niñas una de 9 y otra de 15 ¿y han ido a Cuba? sí ¿y cómo tú llevas con ellos el asunto de mantenerle en el corazón a su tierra? principalmente a la más chiquita tú sabes a la que tiene 9 años ella cuando nosotros vinimos para acá para Estados Unidos ella tú sabes salió con 5 años y ella apenas se acuerda de nada de Cuba cuando fuimos de visita ella llegó a Cuba y dijo bueno papá yo no me acuerdo de nada tú sabes ni de las mismas amiguitas que estaban con ella estudiando en preescolar y yo le he inculcado mucho las cosas de tú sabes las necesidades los problemas que se viven en Cuba inclusive ella aquí en la escuela está en un plan que cuando ella termina a mediodía la escuela está en el plan de YNCA y ella muchas veces rechaza la merienda que le dan ahí en YNCA y yo le digo mami tú sabes yo me siento muy mal porque muchos niños están necesitados inclusive en Cuba que están faltas de esa merienda tanto la leche tanto tú sabes lo que es la proteína que y ella lo rechaza y yo le digo no lo rechaces tú sabes pero fíjate Joani fíjate una cosa está bien que nosotros le hablemos a los niños de la situación que vive Cuba de las carencias que hay y todo eso porque deben saber la verdad incluso cuando van allí para que no estén tampoco pidiendo lo último porque si van con esa expectativa después eso le va a traer problemas es bueno que sepan que que faltan cosas que el yogurín tal que a ti te gusta a lo mejor no está pero yo creo que es importante ir más allá o sea a mí me asombró un día que íbamos a un carro con una muchacha que vino de Cuba a los 7 años excelente amiga mía íbamos caminando y me da el teléfono para ir poniendo música en el carro y yo busco enseguida con Pai Segundo busco a Barbarito Diez busco a Celia a Celina González empiezo a ponerle la música tradicional cubana algunas cosas y me dolió mucho que en un momento determinado cuando empiezo a poner esa música me dicen ay que rico está eso y de donde es eso y ese quien es y yo me quería morir porque digo como que ese quien es como que quien es Celia Cruz o sea esa es la música cubana te entiendo pero aparte de eso hay tanto hay tanto lindo de que hablar que no es solamente Cuba tenemos que quitarnos de la cabeza Cuba es el gobierno Cuba es el partido Cuba es Fidel y Cuba es Raúl eso es el 0,1% de la grandeza que tiene la cultura la historia la tradición las costumbres el folclor de lo cubano entonces yo creo que es importante que nuestros hijos conozcan nuestros símbolos las matas que hay en el monte las frutas que hay en el campo la poesía de Dulce María Loinaz las novelas que escribieron nuestros cantores nuestra música y creo que eso eso debe ser algo intencional de verdad de parte de los padres porque sabes que yo creo que tus hijos y mis hijos y los hijos de tantos cubanos son parte del futuro de Cuba sí claro por su preparación por su inteligencia porque son personas sanas que han estado criados en democracia en libertad y en todas esas cosas porque les toca porque somos cubanos y nuestros hijos son cubanos también y yo creo que van a tener tarde o temprano un papel importante en el renacimiento en la reconstrucción de nuestra de nuestra tierra entonces por eso y porque lo disfruten porque para mí tener en el corazón a Cuba es un plus o sea es algo más es una riqueza que tienes ahí y yo creo que eso es importante que lo cultivemos más allá de las necesidades y todo eso que hay que hablar de eso pero también de los valores que tiene nuestra isla en todos los sentidos desde las aves que habitan en Cuba desde las tortugas y desde los ecosistemas que son únicos y son bellísimos o sea todo todo de Cuba realmente yo lo amo excepto lo que daña a Cuba lo único que yo no amo de Cuba es lo que daña a Cuba y por eso estoy en contra y por eso tú sabes esa es la parte que estoy igual tú sabes estamos en el mismo plano tú sabes estoy muy de acuerdo contigo porque eso es lo mismo que me duele a mí yo las veces que voy de visita a Cuba me siento muy mal brother porque veo veo tantas trabas por tantos lugares y no hay esto no hay lo otro no hay aquello y no tiene por qué existir eso tú sabes hay que tenemos que abrirnos al mundo tenemos que abrirnos al mundo porque estamos cerrados en en tú sabes no sé en una esfera que estamos ahí viviendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y y y no prosperamos no prosperamos y tenemos que abrirnos claro y ellos tienen que darse cuenta de eso que 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 el mundo está prosperando y no es gracias al comunismo es gracias al capitalismo los los negocios particulares todo como mismo tú estabas diciendo el otro día en la directa con la bobada tienes que darle libertad a las personas que tengan sus negocios no importa que prospere si él prospera es porque está haciendo bien su negocio no importa y eso le representa economía al mismo país porque es una cadena estamos hablando de una cadena tú sabes cada cual se alimenta de 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 lo mismo tú sabes porque esa misma persona que tiene la cafetería necesita de plomero y ese plomero tú sabes tiene una necesidad él le cobra el otro del capistero tú sabes esto es el mundo viviendo es como se vive aquí en Estados Unidos es una economía todo el mundo necesita de todo el mundo y y es eso mi hermano y oye Giovanni gracias por darnos la oportunidad gracias gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo y creo que me siento muy contento y y ahí estamos y te apoyo gracias mi hermano ha sido un placer enorme conocer igualmente igualmente ahí estamos gracias vamos a llamar dice aquí Ricardo A. Ramos llámame no tengas miedo vamos a ver vamos a llamar pero mira está por la computadora y no está por el teléfono no me pone la camarita Ricardo Ricardo tienes que ponerte solo por el teléfono apaga la computadora entra por el teléfono yo te llamo sin ningún tipo de problema vamos a llamar a Maruchi Maruchi la misma situación mi amor algo pasa contigo no tienes la camarita activada mira a ver ok vamos a ver de nuevo a Ricardo A. Ramos nada la misma historia bueno un saludo muy especial a Karen Caballero la locutora insignia de TV Martín que acaba de entrar ahí a ver pórtense bien pórtense bien un beso bien grande a mi amiga Karen nos vemos pronto déjame llamar a Maruchi de nuevo a ver no no tiene activada la cámara Maruchi no tienes la cámara activada amor a ver hay uno que se llama fulano de tal vamos a llamar a fulano de tal dice que no lo puedo traer a cámara caramba a ver llama para acá dice Frank ahí estamos llamando a Frank Maruchi no sé qué pasa entonces pero no te activa la camarita para llamarte estamos llamando a Frank después vamos a llamar a Ramón Marrero y después a Juan Cepu dímelo amigo como está la cosa maestro todo bien todo bien aquí estamos reflexionando hoy sobre el estado de derecho en Cuba y la directa ahí está que hizo la fiscalía general para hablar de los derechos de los cubanos y planeando cosas aquí para unirnos un poco más y ser más fuerte en la defensa nuestra qué bueno qué bueno eso un gusto que me hayas invitado y vaya me pongo un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar así por la cámara pero bueno quisiera hablar algo al respecto ahora entré a tu directa y no estoy muy informado sobre lo que estabas hablando me entiendo pero quiero hablar respecto a una directa que estaba haciendo Roberto ahora mismo me entiende hay muchos muchos cubanos Elías que vinieron por la frontera pidieron asilo político para entrar a este país porque el cubano tú sabes que tiene el beneficio el beneficio que lo toque a este país es gracias a la ley de ajuste cubano me entiende y la ley de ajuste cubano no se la dan a todas las personas la ley de ajuste cubano se la dan al cubano ¿por qué? porque vivimos viviendo en un país donde más de 50 años que no podemos elegir nuestro propio presidente y entonces vienen a este país piden asilo político se acogen a la ley de ajuste cubano entonces cuando están aquí se quejan de que esto aquí de que de que de que ellos no tienen nada que ver con la política de que ellos vienen a mejorarle económicamente brother si todas todas las personas de Sudamérica y de Centroamérica tienen problemas económicos si tú eres cubano y estás en los Estados Unidos y Estados Unidos te admitió y te te recibió aquí es porque no es por problemas económicos es por problemas políticos si tú lo que tienes son problemas económicos vete para Cuba y ponte a trabajar brother y no te quejen más de este país ¿me entiendes? es lo que lo que pienso yo y entonces muchos cubanos entonces se quejan de que si los talces de que si esto de que si lo otro que si trabajo cantidad y no tengo nada que que no le gusta este país que se vaya y que se vaya para Cuba pero tú sabes una cosa ahí yo pienso un par de cosas lo primero es que ahí me pregunto sobre la educación sobre muchas cosas que nosotros fuimos formados en Cuba si realmente nos prepara para una vida de primer mundo porque mucha gente llega aquí desarmado desarmado en conceptos en todo te dicen oye los impuestos de tal cosa y ya te empiezas y eso que cosa es no pero hay que pagar mira todos los billes que una persona paga en realidad corresponden a algo de la calidad de vida que tú disfrutas nadie aquí nadie aquí te cobra algo que no te da claro que si entonces si tú si yo pago un bill de internet es porque yo tengo internet tú tenías internet de banda ancha en Cuba claro que no es lo que yo digo con los 29 dólares que yo pago de internet aquí yo puedo pagarme 15 horas al mes en Cuba horas parado en un parque pasando frío calor lluvia sin tener la privacidad de tener mis comunicaciones o sea mis conversaciones las oye todo el mundo no sé qué entonces bueno aquí tengo un bill de internet pero yo en mi cuarto con mi teléfono que bueno que tú mencionas eso espérate un momentito ese es el de internet pero tú dices bueno tienes un bill de agua yo te pregunto en qué ciudad tú vives yo vivo en Tampa aquí en Florida en Tampa qué días a la semana ponen el agua ahí en el barrio tuyo no aquí siempre hay agua que nunca falta qué día ponen la luz siempre está la luz aquí no falta mientras tú la vas y está ahí qué día al mes pasa una arretocavadora recogiendo las lomas de basura que son del alto de la casa qué día recogen qué día limpian las calles y qué día permanecen sucios siempre está limpio siempre está limpio y la basura siempre pasa no hay queja con eso y la ciudad siempre hay que leer gracias a este país y lo más bonito que tiene este país es eso de que permite ¿me entiendes? a que las personas que crecen mediante su ¿cómo deciste? mediante los negocios que hacen y tienen el derecho y tienen la oportunidad de invertir de construir si tú quieres hacer un dealer de carro puedes hacer pero mira ¿a dónde iba la reflexión que yo te estoy haciendo? tú no te has dado cuenta de lo rápido que uno hace el switch y de momento estás viviendo una realidad totalmente distinta y no te has dado cuenta porque yo estaba conversando eso ayer con Rachel yo le decía Rachel tú te has puesto a pensar cuando nosotros en la vida en 32 años que yo tengo y 27 que tú tienes cuando nosotros salimos de la casa y teníamos un carro y parqueado es lo que yo digo que sea darle un llamazo y estás en la tienda o estás en tal lado o viste en internet que hay tal cosa una feria de no sé qué y es decir oye pon las niñas en el carcid y disculpa se quejan también porque no y tú los ves que trabajan y el dinero tienes que pagar el carro y tienes que y tú los ves que andan en carros nuevos pero el que anda en carro nuevo es porque quiere andar en carro nuevo ¿me entiendes? si no le das dinero él tiene la opción de ir y comprar un carro de 2000 dólares ¿me entiendes? sí pero lo interesante es que se mueve o sea que tiene un vehículo propio a mí yo tengo los zapatos pulidos fíjate mi papá me hacía siempre dos horas dos horas después que llegaba de la escuela aquello era coger las botas porque él fue militar las botas que iba de la escuela siempre fueron botas militares a veces un número medio número las uñas me salían ya por el carcañal pero esas botas yo tenía que darle pulida y tenerla qué sé yo y yo de montarme un camión de aquello de tiro de caña de lo que fuera ya yo llegaba a la escuela con los zapatos todos sus a mí nadie más me ha dado un pisotón aquí no he visto más los olores aquellos en la guagua en todo para aquí para allá o sea es una circunstancia nueva totalmente pero como es para bien el cuerpo se adapta en cuestión de minutos y cuando tú analizas muchas veces te entra la nostalgia esa y a algunos le entra la nostalgia la peor de las nostalgias una nostalgia medio chivatiente así y tú dices ay pero qué bueno era todo en Cuba pero qué bueno era todo y caes entonces en algo peor todavía que es la hipocresía y caes en una mentira y no es así realmente era muy distinta la situación o sea pero te adaptas tan fácil que no te das cuenta pero después cuando vas a Cuba el propio Roberto yo vi que venía echando un speech en una guagua ahí que si el calor que si no le funcionaba esto que si no le funcionaba lo otro porque es que uno a veces idílicamente tiene imaginaciones pensamientos recuerdos que cuando tú vas tú dices ay qué rico estar debajo de la mata de mango aquella que yo me tomaba o un café claro nada te sientas abajo de la mata de mango y te caen cuatro cuarentiñas arriba y te pican todas y te pican las nalgas eso en mi sueño era más bonito claro que sí pero no una cosa yo me insulto a veces con esas personas que vienen aquí a este país y entonces que están aquí viviendo y están quejándose me entiende quejándose de que no de que es esto y entonces están en las mismas directas de Roberto o andan por ahí apoyando la dictadura comunista y entonces defendiendo las cosas comunistas me entiende yo le doy gracias a Dios y yo no puedo hablar más de este país porque yo pasé nueve países para llegar a este país me entiende crucé muchas fronteras para llegar a este país yo dormí en la calle con cartones porque sin dinero tú sabes todos los trabajos que se pasan para llegar a este país ¿por qué? porque en Cuba primero la situación económica en Cuba yo no estaba muy mal en Cuba yo tenía un negocio de Cuba yo hacía todos los style style de los carros americanos y me buscaba bastante dinero lo que son los bombas las defensas los sentidos de los carros y yo me buscaba dinerito en Cuba pero bueno yo nunca estuve de acuerdo con la política de Cuba yo salí porque no estaba de acuerdo con el gobierno y aparte porque quería mejorar económicamente ¿me entiendes? y entonces yo quiero decirle a todos esos cubanos que siempre se están dejando de que si la factoría de que si esto de que si el caballero que aquí si se puede aquí lo que tienes que es ser inteligente ¿me entiendes? tratar de meter cabezas y si se puede echar para adelante si se puede echar para adelante mira yo en casi cuatro años que vivo en este país le compré una casa a mi papá en Cuba le compré una moto a mi papá ahora estoy luchando para comprarme un carrito ¿me entiendes? llegué aquí trabajé por 300 dólares a la semana trabajé y me maté por 300 dólares a la semana aprendí aprendí a hacer ¿cómo se llama? las cocinas de granito aprendí a hacer los baños lo que es el mármol aprendí a hacer eso me dieron la oportunidad en la compañía donde yo trabajaba de crear ¿cómo se llama? mi pequeña compañía mi small corporation se llama aquí que es como decir cuentapropista en Cuba ellos me dan el trabajo ¿me entiendes? pero ellos no me pagan por horas ellos me pagan por trabajo ¿me entiendes? yo corro por pie y yo pasé de ser una persona que durmió en los portales de Panamá ¿me entiendes? a ganar 3.000 dólares a la semana aquí a ganar 4.000 dólares en una semana buena a veces una semana mal gano 1.000 dólares ¿me entiendes? ahora fíjate tú me decías una cosa tú has adquirido desde que tú llegaste un conocimiento práctico claro que yo creo que es muy valioso es a veces hasta más valioso que un conocimiento teórico basado o sea eso que tú has aprendido aquí es más valioso que una licenciatura en maximo al ninismo o una o muchas de las carreras que se estudian en Cuba y después tú no tienes ningún talento real para ganarte el dinero ahora ese conocimiento que tú has adquirido tú crees que eso ha sido gracias a Donald Trump ha sido gracias a Obama ha sido gracias a Hillary primero que todo ha sido gracias a ti y a tu esfuerzo claro primero que todo ha sido gracias a este país porque me dio la oportunidad y me acogió a este país me dejó entrar y me dio la oportunidad de poder trabajar en este país ¿me entiendes? gracias a la ley de ajuste cubano gracias a todas esas personas que lucharon años atrás y salieron huyendo de Cuba ¿me entiendes? luchando por la libertad de nosotros que gracias a esa gente está la ley de ajuste cubano pero todas las personas que vengan aquí quejándose de hambre y de pan de comida que se bajen para Cuba todos los países de Centroamérica tienen problemas de hambre tienen miseria el derecho que tiene el cubano es por eso porque no puede elegir su propio presidente ¿me entiendes? con respecto a Roberto por si alguien no sabe quién es déjame terminar contigo la idea sí, dime dale, dale lo que sí digo es que este país te da oportunidades es verdad que los primeros años vas a pasar trabajo es verdad que vas a decir coño pero el dinero no me da estoy ganando 300 dólares a la semana y estoy pagando 250 a la semana ¿me entiendes? no te da pero traten de ser inteligentes nada más tenemos que pensar de que en este país se habla inglés y nosotros venimos aquí y somos prácticamente mudos porque no sabemos hablar ni el idioma ahora imagínate tú llegar a cualquier país del mundo ser mudo no saber ni hablar y que de contra de eso te puedas comprar tu carro puedas manejar no pases hambre vivas como una persona como una persona normal en cualquier país del mundo que puedas disfrutar de tu aire acondicionado de que puedas disfrutar de tu libertad son muchos beneficios que te dan este país ¿me entiendes? para que entonces las personas que estén aquí coño y que esa gente nos dieron la oportunidad de estar aquí caballeros desprestigiemos a este país hablemos más de este país esta gran nación que nos ha ayudado a nosotros como cubanos ¿me entiendes? si se puede echar para adelante es lo único que digo que si se puede echar para adelante gracias hermano bueno gracias por todo hermano y un poco nervioso porque no estoy acostumbrado nos vemos nos vemos nos vemos en Tampa muchas gracias bueno tú sabes que tiene tu casa gracias hermano dale pero fíjense cuántas cuántas personas buenas hay en todas las ciudades personas que nos siguen personas que están deseosos de participar pero estamos desconectados estamos desconectados cada cual solamente en su negocio cada cual solamente en lo suyo yo creo que este movimiento que estamos creando que estamos difundiendo y haciendo crecer es el pretexto ideal para que todos los cubanos nos volvamos a encontrar fíjate cuántas personas han hablado hoy de Tampa a lo mejor si a lo mejor es la primera vez que se están viendo por aquí no se conocen nunca se han tomado un cafecito juntos entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso vamos a unir a todos los cubanos en cada una de las ciudades así que vayan mirando los nombres ah este es de Tampa también súmenlo pídanle amistad conversen ok pero solo apuntar un detallito sobre la persona que él mencionaba que es Roberto pero no es Roberto es una es una misión es una misión Roberto más reloj dos o tres más que están en la misma cuerda y la historia es que vinieron a Estados Unidos Roberto el día que tanto me acosó en las redes porque yo nunca fui a buscar a Roberto para nada pero tanto bullying hizo por todos lados él ya sé que me tiene miedo que yo soy el tipo que yo soy un animal que yo soy un invicto así que entró a la directa yo le dejé la directa para él y bueno Roberto vamos a conversar ahora dime estaba frente a un lugar que al final se metió casi una hora hablando diciéndome que yo era un abusador porque yo no podía entender que él iba a entrar a trabajar a ese lugar y que él trabajaba 16 horas al día tú me podías inflar antes ahora una de las partes buenas de esta experiencia es saber cómo funciona él trabajaba 16 horas al día para poder darle darle de comer a sus cinco niños fíjate pasa un mes un mes y medio y Roberto va de vacaciones a Cuba según él mismo que ha hecho competencias en internet con otras personas a ver quién gastó más miles de dólares en Cuba quién fue a los mejores hoteles quién alquiló el mejor carro quién estuvo con las muchachitas más jóvenes con fotos y todo entonces como una persona que tiene que trabajar 16 horas al día para darle de comer a sus hijos luego va a especular internet de que fue solo no fue con la familia no fueron las vacaciones familiares que si se gastó 10 mil 15 mil dólares en Cuba me parece absolutamente bochornoso una falta de respeto a esos propios niños a su esposa a su familia a todo el mundo pero sobre todo una falta de respeto a los cubanos que tenemos dos dedos de frente y que sabemos perfectamente que esa persona está mintiendo aquí y allá que hace un turista en Cuba un cubano que vino y pidió refugio político en Estados Unidos de visita el primero de mayo en Puerto Padre Puerto Padre en mi municipio yo puedo asegurarles que ahí lo llevó la seguridad del Estado a hablarle cosas de mí no sé a cualquier cosa a reunirse a darle un diploma un muslo de pollo pollo por pescado a algo pero de Santiago de Cuba una persona de visita de turismo el primero de mayo en el desfile en Puerto Padre esa historia tiene tiene más de un final y yo estoy seguro que a él y a Marrero Luis y a todos los que estaban casualmente de vacaciones en Cuba en la misma semana se pusieron de acuerdo todo para ir a Cuba y estaban haciendo directas desde Cuba y todas esas cosas a mí eso me huele a reunión a mí eso me huele a comité reunido allí para decirles cuáles son los próximos pasos cómo es la estrategia que hay que seguir porque el problema es que ellos siguen pensando que los cubanos somos UU y que estamos desinformados y que no tenemos internet y que no tenemos criterio propio y ahí es donde chocan con el muro ¿Cuál reina? Bueno vamos a llamar a a alguna otra persona así que ahora mismo escriba ahí llámame a ver a leer algunos comentarios voy a llamar a Reinaldo ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está la cosa hermano? Muy bien subir el audio aquí y bajar la computadora estaba viendo por la computadora y por acá también que tú tienes buen internet ¿Sí? ¿Cómo está la cosa hermano? Todo bien todo bien Oye ¿Sabes que que estaba viendo toda la gente y felicitar a todos los hermanos cubanos que cada vez se van uniendo más y se van uniendo más a esta directa que nos da la oportunidad a todos de podernos expresar y decir todo lo que pensamos en cuanto a las cosas que nos suceden en el diario y todas esas cosas Entonces ¿Me oyes bien? Sí, sí te oigo perfectamente Hay una cosa que yo siempre he querido plantear y es el tema de las generaciones de cubanos que vivimos aquí en Estados Unidos Aquí hay tres generaciones de cubanos que vivimos en Estados Unidos que hemos pasado por muchas cosas En la primera generación que fueron las personas del Mariel los Marielitos que se conocen que esas personas llegaron aquí con mucho dolor porque dejaron muchas cosas allá dejaron propiedades dejaron gente y realmente lo que hicieron fue salirse lo obligaron a salir de Cuba Ellos siempre se han sentido así Tengo amigos que me lo dicen claramente y casualmente hoy tengo un amigo que se llama Reinaldo Macías tocabio mío también que hablaba de eso que ya llevaba no sé cuántos años de su éxodo acá y él habla con mucho dolor y es comprensible todo ese dolor y por eso hicieron tantas cosas y por eso lucharon tantas cosas de ahí viene una segunda época segunda ola migratoria cubana que es la migración con los balseros que también dejaron propiedades que también dejaron familias y llegaron aquí con ese mismo dolor entonces incluso hasta en la música se ve a Celia Cruz en esa época de esos balseros de esa gente de ese dolor de no volver a regresar a su tierra porque no lo querían porque eran gusanos porque una serie de cosas y también la época de Willy Chirino que son estos balseros también y todas esas cosas pero llegó la generación mía y disculpen si hierro sentimientos con esto que voy a decir pero una generación que vino cruzando fronteras que pasó 20.000 trabajos que tuvimos que ir a Ecuador de Ecuador venir hasta acá pero que llegamos aquí sin ningún sentido patrio ninguno que llegamos aquí a luchar el dinero que pudiéramos luchar a mantener una vida sumamente genial para con ese dinero después regresar a Cuba para llevar a la familia a los hoteles para llevar a la familia a comer a un restaurante donde no habíamos podido tenerlo antes en Cuba son también incluso muchos cubanos que no tuvimos la posibilidad de ir a lugares caros y entonces como llegamos aquí o ver nuestros artistas favoritos como Yomil Dani como no sé a Jacob Forever y llegamos aquí y lo que hacemos es trabajar duro para ese dinerito que ganamos entonces darnos el gusto que no pudimos ir a hacer a Cuba eso está bien pero lo que no está bien es que muchas de esas personas se olvidan de realmente lo que quedan en Cuba nos olvidamos de esa manera porque olvidarse no solamente la gente en Cuba no solamente es mandarle dinero para resolver sus problemas mandarle 100 dólares todos los meses para que resuelvan sus cosas y compren sus cosas si no nos olvidamos de que esas personas también desean esa libertad que esas personas que esos hermanos nuestros que quedan en Cuba que esos tíos que esos parientes también cuando hablan con nosotros y nosotros les contamos como vivimos aquí se les aguan los ojos diciendo coño yo quisiera vivir como persona porque muchos me dicen yo lo único que quiero es vivir como persona tener un trabajo decente tener la dignidad de planificar unas vacaciones hacer lo mismo que tienen ustedes tener un carrito y nos olvidamos somos egoístas porque me incluyo también somos egoístas y nos olvidamos de luchar por esas personas porque como aquí estamos bien a veces como se nos olvidan esas cosas y es una lástima que esta generación nuestra porque yo recuerdo que cuando cruzamos la frontera que veníamos en una van todo apretadito éramos como 10 gente metida en una van hay una chica que decía yo estoy loca por llegar para coger una borrachera irme a una discoteca coger una borrachera y olvidarme del mundo y muchos de los que veníamos también decíamos yo estoy loco por llegar para conseguirme un trabajo para poder ayudar a mi gente en Cuba y entonces yo creo que somos generaciones que tienes una labor titánica tienes que unir a tres generaciones de cubanos que habemos en el exilio y tratar de unirle con ese sentimiento patrio con ese con ese sentimiento de regresar porque muchos hemos llegado aquí y se nos ha olvidado de que algún día querremos regresar de que algún día tenemos el derecho de regresar a nuestra tierra de montar nuestro propio negocio y de hacer nuestras propias cosas allá y eso sería lo genial porque ahora mismo es imposible hacerlo ni tenerlo ahora fíjate yo estoy seguro Reinaldo que si uno tuviera en Cuba las cosas que tiene aquí a favor fíjate avanzaríamos el doble más rápido porque tenemos muchas cosas naturalmente a favor en Cuba el idioma conocemos el contexto el barrio el mercado tenemos una red de relaciones naturales hechas durante la infancia la adolescencia o sea si nosotros tuviéramos lo bueno que hay aquí lo tuviéramos allá la misma lista de pollo el esto la comida los mercados llenos la posibilidad de tener un carro la posibilidad oye tú sabes lo que yo añoro recorrer a Cuba en carro eso es un sueño un sueño que yo tengo montar a mis hijos un carro y salir a recorrer nuestra isla y ir desde desde la punta de San Antonio hasta el Cabo de Maicí pasando por todos los pueblitos chiquiticos fíjate que no pasaría probablemente ni por el centro de la provincia que es lo mismo no 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 viendo a los pueblitos y eso es un sueño que yo tengo que quisiera ser realidad pero fíjate estoy seguro que si nosotros al graduarnos de la universidad tuviéramos en Cuba un contexto de país en crecimiento donde se están asentando cada vez compañías más importantes donde somos un centro de negocio mundial importante con seguridad de todo tipo física financiera legal yo estoy seguro que si aquí este muchacho que habló anterior que tiene una compañía que trabaja el granito y todo eso lo pudiera trabajar en La Habana lo pudiera trabajar en Sin Fuego con las mismas garantías con que lo hace aquí y con las ayudas que hay aquí yo creo que pudiéramos triunfar 10 veces más y llenar a Cuba de existirían millonarios que me parece ideal los que sean capaces de producir millones de dólares y de generar miles de empleos bienvenido a un país le hace falta una cantidad de millonarios determinados pero estoy seguro que habría una clase media una clase media y media alta importantísima en Cuba porque fíjate fíjate la siguiente análisis que yo te hago y tú me dirás si estás de acuerdo los países cuál es la diferencia entre Francia y México por ejemplo los dos son países capitalistas o vamos a poner entre Francia y Perú los dos son países con un sistema muy parecido pero por qué Francia es de primer mundo y Perú está bueno en vías de desarrollo es un país bastante adelantadito pero cuando vamos al punto clave es la educación ¿verdad? en Francia hay una educación pareja para todo el mundo y en Perú hay todavía incluso grupos étnicos que tienen sus características es muy distinta hay una gran desigualdad en Latinoamérica en general ahora si ya los cubanos tenemos una buena instrucción no voy a decir educación porque ahí se ha perdido un poco pero si ya tenemos una buena instrucción si todo el mundo sabe leer y escribir si tenemos unas expectativas occidentales de vida si compartimos un mismo idioma tenemos un territorio relativamente pequeño controlable no tenemos conflictos ni religiosos ni étnicos o sea si ya tenemos lo bueno que necesita un país para desarrollarse lo único que nos hace falta es un sistema político, económico y social coherente con ese desarrollo si hoy los cubanos tuviéramos el mismo sistema que tiene Francia que tiene Alemania que tiene Suiza que tiene Canadá o que tiene Estados Unidos incluso obviándolo de las armas que no me gustan y algún otro detalle estoy seguro que Cuba podía ser un país de primer mundo en muy poco tiempo por eso yo les digo a las personas que no se olviden de Cuba no renuncien a Cuba no se dejen arrebatar a Cuba Cuba es una inversión esto que estamos haciendo es una gran inversión en nosotros mismos en nuestros hijos en nuestros nietos en nuestro futuro es un país que es nuestro es nuestro y está ahí y lo podemos hacer a nuestro gusto simplemente hay que sacarlo del secuestro que tiene y eso tarde o temprano va a ser posible mira Eliezer hoy yo estaba viendo las noticias porque yo viví mucho tiempo en Ecuador y yo me quedé muy enganchado con la política ecuatoriana y porque entendí muchas cosas que en Cuba uno no conocía de política y el actual presidente de Ecuador Lenín Moreno acaba de realizar como un mandato una ley que exonera de pagar renta a la impuesta renta de impuestos a los alquileres para los empresarios por 10 años no tienen que pagar alquiler ninguno para que incrementen su productividad en el Ecuador a todos los inversionistas tanto nacionales como extranjeros 10 años que no pagas impuestos ¿para qué? para que se consolide porque en 10 años tu empresa se consolida y puedes echar para adelante entonces yo pienso que lo que tú dices hay que empezar pero creo que ¿cómo hay que empezar? acabando de definir y exigir todo el mundo que hay unas elecciones libres en Cuba que podamos poner el partido que querramos que se oigan a los cubanos que están en el exterior es lo único que haya diálogo con los cubanos que estemos en el exterior que la gente acaba de entender por qué razones tantas personas emigran de Cuba porque todavía parece que hay muchas personas que no entienden por qué los cubanos salimos de Cuba y es la misma razón por qué se van muchos venezolanos de Venezuela actualmente entonces debe haber una forma cívica o debe haber alguna forma donde todos podamos unirnos y le acabamos de hacerlo porque todos decimos sí está bien está genial pero hay que hacerlo porque entonces ¿qué pasa? que nos topamos con mucha gente que dice eso no se puede hacer yo estoy convencido y seguro que sí se puede hacer estoy sumamente convencido que sí se puede hacer lo que todo el mundo tenemos que manejar el mismo idioma es decir sí y vamos a hacerlo y vamos a lograrlo eso es lo que tenemos que hacer y hacernos sentir ¿tú estás listo y con las gotas puestas para votar en las elecciones exteriores libres de Cuba para una representación única una voz firme sólida y unida que hable por toda la inmigración cubana seguro en eso estamos totalmente de acuerdo porque yo necesito que mi familia yo necesito que mi gente vean lo que es libertad que vean lo que es disfrutar de la vida realmente como muchos los que estamos aquí lo estamos disfrutando gracias hermano un abrazo un abrazo invitarlos al festival de cubanos en carolina en norte que va a estar buenísimo que va a estar todos los cubanos mañana sábado invitarlos a todos todavía aquí no estamos cobrando por los comerciales así que da la información completa bueno la información de 3 a 10 de la noche va a estar el festival cubano es la única oportunidad que tenemos los cubanos aquí en carolina en norte de reunirnos de escuchar la música que nos gusta se va a hacer un tributo muy lindo a Celia Cruz así que todos los cubanos que tengan ganas de guarachar de bailar como si fueran los carnavales todo el mundo para el parqueo del restaurante Piso Favar que va a estar buenísimo eso ahí bueno muchísimas gracias Reinaldo estás invitado si quieres ir si saqué la cuenta y estoy como a 5 horas mañana recibo visita a unos amigos que vienen por acá pero para la próxima me incorporo gracias un abrazo dale a ver arriba quien es el próximo cubanazo o cubanaza que vamos a conocer aquí sería bueno que fuera una cubanaza para equilibrar esto Yamilet Faguet a ver embúllate Yamilet te voy a llamar ahí a ver si te embulla desea darnos un saludo estoy llamando Yamilet dice que no que declinó dice Leticia Morejón Ramos me suena me suena ese nombre ahí estoy llamando a Leticia Morejón Ramos hola 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 que tal Leticia como estas muy bien gracias y tu todo bien pero tu te arreglaste así tan linda para la directa o ya estabas así no quería que me aceptaras porque entro a trabajar a las 8 lo que gracias a Dios tuve el primer break y seguí insistiéndote seguí insistiéndote hasta que me aceptaste pero no estoy arreglada sino que tuve que venir a trabajar muchísimas gracias por estar en la directa así que ha refrescado la noche que generalmente yo siempre me estoy quejando de que solamente los hombres a veces hablan de política y las mujeres como que las dejan a un ladito y yo creo que la mujer cubana tiene que estar mejor representada en la política en todos los lugares claro que sí e informarnos además y estar actualizados y estar arriba de la bola como diría un buen cubano mi punto es rápido de hecho tengo muy pocos minutitos para poder conversar pero me parece que es muy sólido la información que estás dando por internet aquí en los Estados Unidos está muy bien está muy buena pero necesitamos gente que informe al pueblo que está en Cuba el que está en Cuba está muy desinformado está muy pensando en los pajaritos de colores que ya no existen y no terminan de entender que ya no existen lo digo con mi familia yo voy a Cuba y no voy a especular porque no tengo dinero para especular yo voy a Cuba a ver a mi familia es cierto rento un carro sí porque tengo niños tengo familia y no quiero que pasen necesidades de calor de transporte etcétera pero eso no hay especular pero lo que yo hago con mi familia es lo siguiente cada vez que tengo un chance le hablo de política cada vez que tengo un chance le hablo de la realidad del mundo y del mundo subrealista que se está viviendo en Cuba y de lo que le venden en los medios de comunicación de allá entonces sí el equipo de aquí tenemos que unirnos es verdad es cierto los cubanos de aquí tenemos que estar unidos y tenemos que estar entrelazados pero los que vamos de aquí para allá llevar al cubano que esté allá en formación no la tienen está totalmente desinformada tengo una tía ingeniera y tengo una tía licenciada en educación primaria las dos están súper 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 educadas tienen educación universitaria pero están desinformadas de la realidad le voy a poner un ejemplo rápido y sencillo cuando el huracán aquí en la Florida el último el firma está hablando con mi tía la que es licenciada no voy a dar nombres para no tachar a nadie para no hombre hay pobre gente de la Florida porque por lo menos aquí en Cuba se nos derrumba una casa y el material se derrumba aquí en los Estados Unidos como decías ahorita con el otro muchacho pagas un servicio ese servicio lo tienes las 24 horas del día como es el agua la luz y como estoy hablando ahora de las aseguranzas pagas un seguro se te derrumbó la casa viene tu seguro y te la construyes en Cuba se te cayó la casa y te fastidiaste te fuiste a las chingadas lo que pude ver en mi una desinformación total y completa de lo que es un sistema capitalista que funciona que es un sistema socialista que ya no funcionó que nunca ha funcionado y que no funcionó entonces yo si los instruyo y a veces mi tía la mayor la ingeniera me dice ¿cómo tú sabes tanto? yo le digo porque veo noticias porque me instruyo porque vivo hace 18 años fuera de este país y que me ha abierto la visión me ha abierto me ha dado una visión más larga de lo que es la realidad y entonces lo que quería puntualizar es que la información de los que vamos de aquí para allá se la demos a nuestros familiares se la demos y le demos la realidad del mundo y en el mundo surrealista donde ellos viven pero que se lo pongamos con ejemplos porque a veces llegar de aquí para allá y decir ay es que yo pago muchos billetes ay es que la vida ya no es fácil la vida es dura pero no te vas de aquí entonces ¿qué quiere decir eso? que este sistema donde estás viviendo ahorita funciona y de donde te fuiste de donde te fuiste no funcionaba era todo lo que quería decir y alegar oye muchísimas gracias la verdad es que me ha alegrado mucho verte escucharte y no sé si se han dado cuenta que ya con las personas que hablan en esta directa podemos armar como cinco gobiernos porque hay una cantidad de cubanos y cubanas emprendedores preparados que salen adelante que tienen mucho más con su propio ejemplo que enseñarle a los cubanos que Machado Ventura y que una pila de personas que ya perdieron vínculo con la vida real hace tantos años que no se ganan el pan por sí mismos que realmente no tienen nada que aportarle a Cuba y esta directa una cosa que me enorgullezco es que hemos descubierto una cantidad de cubanos y cubanas valiosos por el mundo que tiene que salir algo muy bueno de este ajiaco que estamos aquí cocinando otra cosa que quería que quería puntualizar de la conversación que tuviste ahorita con un muchacho que el muchacho le enseñaba a su niña de nueve años que no desperdiciara la merienda que en Cuba había una situación económica y tú le rectificaste diciéndole que eso no era suficiente que había que hablarle de los símbolos patrios que había que hablarle de la historia de Cuba que había que hablarle yo tengo una niña de 14 años y tengo una niña de 7 a la de 7 todavía no la ametrallo tanto con tanta información pero a la de 14 la de 14 mi niña no es straight ace en las clases ella nació muy prematura y ella tuvo una lesión cerebral y ella necesita extra ayuda pero casualmente ahora cursando su séptimo grado hubo un semestre que hablaron mucho de Cuba y en ese semestre ella sacó A porque ella habló del sistema comunista que había implantado en Cuba porque su mamá y ella se lo dijo profesor mi mamá me habla mucho del sistema comunista en Cuba y de lo que ha hecho con las nuevas generaciones entonces sacó A ese semestre estaba tan contento entonces eso es lo que tenemos que hacerle a nuestros hijos es la verdadera historia de Cuba no la historia del año 59 en adelante es la verdadera historia la que los mamíces lucharon por nuestro país por la liberación de nuestro país todo lo que sucedió en YouTube a mí I'm sorry en Netflix hay un documental muy bueno muy informativo que data desde los indios desde los aborígenes que se murieron muchos de la enfermedad del sífilis todas esas cosas que es muy instructivo me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía incluso de Batista de Machado que yo no entendía porque yo soy de la nueva generación de la misma generación que eres tú lo que claro soy un poco mayor que tú tengo 41 años pero me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía no se nota para nada los 42 años muchas gracias Elieze díganos esposa que mi niña chiquita de 7 años se llama Rachel sí aquí está aquí está al lado mío a la salud y bueno dinos cuál es el documental para yo buscarlo y que todos los que nos están busquen mira cuando lo encuentre el nombre porque ahora se me olvidó porque he visto muchos documentales creo que se llama La verdadera libertad de Cuba algo así le voy a escribir porque yo soy seguidora suya yo le voy a escribir por el mensaje y le voy a decir Eliezer Eliezer este es el nombre del documental perfecto pásenmelo para compartirlo con todo el mundo ok está muy instructivo y data desde los aborígenes como le digo hasta la realidad hasta la realidad de hoy contadas por las personas que saben yo tengo un abuelito de 94 años él es una enciclopedia él estuvo preso en las circulares de hija de pinos yo crecí en el comunismo yo nací en el comunismo pero no estoy de espalda de la realidad yo nací en una familia que fue afectada por ese comunismo tuve un tío fusilado tuve a mi abuelito que es el mejor hombre del mundo condenado a 20 años lo que cumplió 10 por una causa súper injusta este ya es otro tema que necesitaría yo creo que una hora de su llamada para abarcarlo pero que que nací en el comunismo pero pero no de espalda a él yo nací yo crecí en una familia que fue afectada directamente por él por ese comunismo y y sé la realidad sé la realidad de la de la realidad la verdad verdadera para redondear gracias Leticia ha sido un placer enorme tenerte esta noche muchas gracias hasta luego que se dé otra oportunidad bueno pues ya siempre que te vea por ahí te voy a llamar que ya tú eres parte del panel aquí yo soy una más gracias hasta luego buenas noches qué bueno qué bueno escuchar a Leticia y que están saliendo de todos lados los cubanos y cubanas por el mundo que nos mantenemos conectados con Cuba y y estamos sobre todas las cosas no solamente folcloralmente o culturalmente leyendo o viendo las noticias de Cuba sino que estamos dispuestos a poner eh nuestro granito por porque Cuba cambie y porque Cuba mejore vamos a llamar a Yaciel Montiel qué bueno que en esta directa eh hoy hablé poquitico para que hubiera más tiempo para el intercambio bueno ahí tenemos a Yaciel Montiel con el símbolo patrio eh más conocido la bandera cubana ahí detrás de él así que todo un gran escenario para para escucharlo cómo estás hermano hola hermano cómo estás estás aquí viendo tu directa y como te digo quería dar unas ideas yo diría que estas directas que estás haciendo son muy buenas a muchas personas les está llegando y creo que creo que el gobierno está un poco preocupado contigo y mucha gente mucha gente que están infiltrados que dicen ser opositores pero pero que todo el tiempo están criticando criticando y creo que esta directa que tú estás haciendo está haciendo muy buen trabajo tenemos que seguir uniendo a todos los cubanos tenemos que seguir abriendo mentes no solamente a los de aquí si también a los de allá tenemos que saber que Cuba es una sola todos somos hermanos y que podemos tener una Cuba libre con educación salud gratuita y sin un gobierno que nos quite la libertad podemos tener un país libre en democracia con oportunidades para para todos con oportunidad de que si tú tienes un planteamiento para mejorar el país todos tengan voz y voto y eso es muy importante todo el trabajo que tú estás haciendo es valiente y necesitamos más cubanos que todos los cubanos que puedan y que sean valientes hagan un video hagan una directa hagan lo que sea para decirles a otros cubanos que necesitamos el apoyo que necesitamos unión que todos somos hermanos aunque todos hay algunos que piensan diferente todos somos hermanos y el sistema actual no es cubano nosotros no somos marxistas nosotros somos patriotas de Martí nosotros tenemos que recuperar nuestras verdaderas herencias de patriotismo ¿me entiendes? tenemos que recuperar nuestra república y las libertades que se nos fueron arrebatadas por este señor Castro que sinceramente a mí no me gusta ni decirle comandante ni decirle nada porque no se lo merece yo se lo digo oye tú sabes que tú tú tocabas un tema ahí importante hoy en el tema que dio origen a esta directa que es la la directa que hizo la Fiscalía General de Cuba ellos decían que no era posible estar copiando o importando ningún tipo de sistema extranjero porque su aplicación en Cuba podía ser catastrófica y podíamos en vez de desarrollarnos ir para atrás y yo me preguntaba y acaso el comunismo no es exactamente eso cuando se pierde el hilo republicano cuando se pierde la nación que habíamos construido con defectos y con virtudes pero lo habíamos construido los cubanos a partir del 1902 con la innegable influencia de Estados Unidos de Europa de muchos países pero nuestras leyes nuestro estado de derecho estaba conformado por grandes personalidades pensadores cubanos tan verdes como las palmas como fue José Antonio Osaco como fue Antonio Guitera como fueron tantos que cooperaron incluso con la constitución del 40 entonces para mí yo creo que hay una gran contradicción cuando nos dicen que no copiemos sistemas extranjeros si el sistema comunista jamás en la vida tuvo un arraigo nacional en Cuba podía a lo mejor tener algunos simpatizantes que eran comunistas pero realmente nunca hubo un pacto nacional nunca hubo un acuerdo entre los cubanos para construir el comunismo los cubanos se enteraron que iban a construir el comunismo cuando ya Fidel había monopolizado todo el poder y cuando lo anunció descaradamente aprovechando el dolor del pueblo cubano por otras razones y en un discurso aprovechó el momento perfecto para decir algo que los cubanos no le prestaron ni atención en aquel momento y no valoraron la profundidad de esas palabras que luego tendrían condiciones o tendrían repercusiones nefastas en el desarrollo nacional entonces me parece que lo que sucedió fue exactamente lo que ellos dicen que no hagamos ahora tenemos un sistema importado extranjero que ha fracasado en el mundo entero que los que lo crearon nunca trabajaron como el propio Marx que desde un buró quiso entender el mundo las relaciones entre todos los seres humanos entre empleado y empleador y entre capitalista y la fuerza de trabajo y lo otro vaya fue un gran soñador probablemente pero yo creo que no hay ninguna justificación histórica para que los cubanos con un caudal de pensamiento desde Félix Varela hasta muchos otros nosotros tengamos que estar siguiendo fielmente el pensamiento de dos personas que no tienen nada que ver con Cuba nosotros tenemos nuestro propio pensamiento nuestra propia patria y no necesitamos al marxismo en nuestro país nosotros podemos tener educación y salud gratuita sin tener un país dictatorial con marxismo no queremos eso queremos democracia queremos un país libre queremos un país único tenemos a Martín tenemos a Varela tenemos a muchos pensadores podemos hacer un país único que no se parezca a ninguno pero un país que sea grande un país que tengamos beneficios que tengamos la salud la educación gratuita y no necesitamos un gobierno dictatorial que nos quite la libertad que nos entre a golpe que la gente que está peleando allá en Cuba porque dicen que no están a favor le entren a golpe eso no lo queremos nosotros no queremos marxismo queremos una democracia queremos la oportunidad a elegir queremos la oportunidad a si le tenemos que decir a un gobierno decirle oye estás haciendo las cosas mal tenemos que el derecho de poderlo hacer y el derecho de poder cambiar un gobierno que no está cumpliendo con el objetivo de un pueblo que es crecer económicamente mejorar en todo el sentido de la palabra nosotros no necesitamos no necesitamos el marxismo en nuestro país tenemos que cambiar y tenemos que todos luchar hacer videos hacer directas y seguir luchando gracias hermano un abrazo fortísimo un abrazo un gusto hablar bueno fue yaciel montiel ahí han visto otro joven político cubano yo voto hoy mismo hoy yo voto más por yaciel montiel que por el primer secretario del partido de cualquier provincia en cuba el del municipio el del poder popular yo voto más por yaciel que por todos juntos porque por lo menos yaciel lo escuché le miré los ojos vi lo que tenía que decir al menos presumí cuáles eran sus sentimientos cuáles eran sus ideas yo nunca he escuchado ni las ideas ni las propuestas ni los proyectos ni los planes de futuro de ningún dirigente cubano así que yo ahora mismo voto más por yaciel que por cualquiera de ellos bueno a ver quien dice llámame quien dice llámame oye esta directa hoy ha ha rendido bastante estamos priorizando que hablen ustedes que hablen ustedes ya ustedes saben como yo pienso yo les traigo un mensaje ligero ahí al principio pero estoy queriendo que hablen más de ustedes entonces dice aquí fernando la bárcena blanco vamos a llamar a fernando esto de los comentarios de llámame es como es como un biome y ahí bueno el que cae en el momento que voy a llamar pues ahí lo llamo dice cristóbal al día si no hay economía no hay país eso está clarísimo oye clase clase pechote fernando oye hermano disculpa fíjate que fui a coger un pullover porque estoy recién operado de un apendicitis que me dio tú sabes urgencia y entonces no 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 aquí tenemos la regla de que hay que estar vestido pero si es un problema médico no 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 tranquilo tranquilo que yo como sabes yo me activo rápido ok oye mira bueno nada ahora estamos como los demás aquí siguiéndote desde desde aquel video tú sabes que hiciste historia en Cuba y en el mundo y después bueno supimos casi todo lo que vino detrás de todo eso por diferentes vías y yo personalmente me identifico en esa parte contigo porque bueno yo hice algo parecido en algún momento y y sufrí la consecuencia pero bueno ni remotamente se compara con lo que tú has pasado yo quería hablarte de es un tema que ahora mismo está bastante en 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 todos los lugares y y aparte que es bastante es bastante doloroso que es el tema del avión que se cayó que bueno no sé si ahora sea el momento pero bueno yo no quisiera ya que tengo la oportunidad no la quiero dejar pasar porque porque toca bro expresense hermano expresense con total libertad yo ahora tengo bastante tiempo para estar metido en el Facebook porque te digo estoy acostado aquí 24 por 24 unas vacaciones obligadas en todos los actores entonces estoy viendo todas las noticias todas las cosas pero hay algo que me que me tiene a mí eh bien bien molesto que es el el artículo famoso ese que han hecho ellos de allá en Cuba ¿no? de que que Cuba no busca ni responsables ni culpables creo que fue así como salió en el Granma no sé si tú me podrías aclarar esa parte donde yo te digo que Cuba no buscará culpables ni responsables o sea que una vez más están hablando en nombre de toda Cuba inclusive en nombre de los de los familiares que están sufriendo las muertes de esas personas ¿entiendes? entonces eh eh yo quisiera que bueno tú y los que me están oyendo si hay alguna manera brother de de hacer algo en lo que nosotros podamos porque ahora me viene a la mente aquella demanda que hicieron allá en Cuba en contra de todos los actos terroristas que se hicieron que en su momento causó dolor y bueno yo no estoy de acuerdo con ninguno pero bueno ellos pusieron una demanda al gobierno de los Estados Unidos por todas esas cosas que se hicieron bueno yo la propuesta mía es que nosotros lo que podemos decir lo que decimos de lado de acá ahora vamos a unirnos nosotros y vamos a demandarlos a ellos por no sé si se llame una demanda por daños y prejuicios o como para hacer algo por lo menos todos los que estamos afuera o todos los que estamos de una manera en este grupo unirnos y hacer una demanda colectiva porque alguien tiene que pagar por eso no puede seguir pasando y ahora fue el avión pero antes fue un carro que se cayó en Sibanicú con un puente para abajo el otro día fue un camión que chocó en la autopista de no sé dónde y es es diario y es mensual y es anual muertos y más muertos y el ministro de transporte sigue sentado en su trono el ministro de educación sigue sentado en su trono las alcuelas se están cayendo y no se hace nada ¿me entiendes? yo estoy yo estoy plenamente convencido de por qué ellos no quieren buscar culpables porque tendrían tendrían que buscarse ellos mismos tendrían que mirar al espejo si ellos quieren buscar algún culpable solamente mirar al espejo porque este trágico suceso ha destapado algo que muchos ya lo sabíamos y lo veníamos denunciando hace años que es precisamente hay un hay un ruido mira a ver si tienes el altavoz puesto me habían mandado mensajes pero aquí yo no tengo computadora el televisor lo puse en silencio bueno de eso lo voy a parar ya está bueno básicamente te decía que este trágico suceso sacó a la luz una cadena de irresponsabilidades también hay corrupción hay malos manejos hay contratos mal firmados hay violaciones a normas de la aeronáutica civil internacional hay despreocupación y yo diría incluso que indolencia con poner en riesgo la vida de los cubanos alquilando aviones de 40 años de vuelo han salido testimonios de capitanes de vuelo de instructores de inspectores de vuelo en Cuba de sobrecargos que están narrando toda esa cadena de irresponsabilidades y yo creo que el gran protagonista de toda esta situación porque tú decías algo bien importante fíjate a mí me han escrito hoy como 5 personas diciéndome Eliezer qué está pasando en nuestra Cuba qué está pasando en nuestra isla que todas las noticias son desgarradoras hay crímenes hay asesinatos hay feminicidio hay homicidio cosas que nunca se habían visto hay violaciones hay catástrofes y yo reflexionaba para mis adentros como decía aquel humorista cubano Lindoro que decía yo me miré al espejo y me dije en mí mismo bueno yo estaba diciendo no será que siempre fue así no será que esas situaciones vienen pasando hace décadas y que simplemente hoy el gran culpable el gran protagonista el gran provocador es el teléfono no has pensado en eso que lo que había ahora que no hay antes por lo que nos enteramos ahora en segundos de cosas que nunca habíamos visto antes que suceden en nuestros pueblos en nuestros barrios en nuestro día a día es que hoy se dio la combinación entre dos cosas que el gobierno le tiene mucho miedo porque es incontrolable que es el teléfono celular y la conexión internet que hoy están por separado hoy en Cuba están por separado imagínate que estuvieran juntos que las personas que están filmando las cosas no le diera tiempo a la seguridad del estado a quitarle el teléfono ni a borrar la memoria que lo pudiera transmitir live directo cuántas cosas hubiéramos nosotros sabido cuántas cosas se hubieran visto en estas últimas décadas ¿por qué tú crees que hasta hace unos años estuvo prohibido cuando ya era una realidad en el mundo entero el teléfono celular en Cuba? ¿por qué tú crees será casualidad que Cuba es el último país occidental que le está haciendo o sea que está implementando la conectividad internet que estamos tan atrasados en eso y que es tan caro o sea hay una cosa con la que ellos no saben cómo lidiar porque esa guerra no la pueden ganar y es la guerra contra la verdad la verdad que pueden sacar ahora cada ciudadano cada persona sin contar sin pedirle permiso al partido entonces a mi juicio todo esto que está pasando es el reflejo de una realidad que estamos viviendo hace años pero que ahora es que está saliendo a la luz y eso lo que dice muy claramente es que lo que pensábamos que era ineficiente que no servía que no funcionaba que era responsabilidad del gobierno era chiquitico comparado con la verdadera realidad que está pasando en Cuba y yo no sé que tú crees pero a mí me parece que dentro de las próximas semanas los próximos meses el criterio porque todos estos videitos que estamos viendo del avión y de todas esas cosas lo están circulando los jóvenes en Cuba también en sus celulares de estas directas la están pasando en Cuba también yo creo que esto va a terminar en que la mayoría de los cubanos dentro y fuera de Cuba vamos a cambiar total radicalmente la opinión de lo que hemos vivido del país en el que hemos estado viviendo y eso vamos a pasar entonces de la crítica a la participación apoyar el cambio y por eso estoy tan esperanzado en esto porque para mí ese aparatico tiene un peso que nadie puede calcular en el cambio de Cuba eso eso déjame decirte que podemos estar convencidos que eso lo tiene a ellos sin dormir hoy sin dormir los tiene ¿me entiendes? porque ellos podrán controlar que por ejemplo yo que soy de Camagüey en el parque de Ramonte en la plaza de los trabajadores en la plaza del gallo donde hay la señal de internet pero ellos no van a poder controlar nunca que es lo que ve cada persona que está allí y que es lo que está haciendo eso no van a poder controlar lo que pasa es que te digo hace falta hacer algo algo que haya una masa que reclama aunque sea por primera vez y te digo desgraciadamente pasó esto del avión ¿me entiendes? pero no te das cuenta no te das cuenta es que estamos atrasados en el proyecto de unidad estamos empezando ahora estamos en calzoncillo pero es que si nosotros hace dos o tres años o cinco años ya nos hubiésemos unido hoy tuviéramos una eso que tú estás pidiendo ya lo tuviéramos en la mano todos los cubanos tres millones de cubanos dos millones de cubanos podríamos hacer una demanda en las naciones donde fuera en la haya en todos lados pero es que estamos tan divididos que somos tres millones de islas somos tres millones de personas solitarias enclaustrados en nuestro propio día a día en fregar en planchar en comer en ir al trabajo en virar que se yo yo creo que el gran mérito de esto que estamos haciendo ahora es que estamos comprometiéndonos con dedicar un ratico de nuestra vida un ratico de nuestro día a nuestra Cuba a nuestra nación a nuestras raíces y a nuestros sueños de futuro y por eso estoy tan contento de conocerte a ti y conocer a todos los que han hablado porque para próximas cosas que sucedan ya tenemos que estar unidos no es unirnos para demandar ahora tal cosa unirnos para demandar un hecho no podemos actuar a reacción tenemos que ser proactivos tenemos nosotros que estar unidos primero para dar primero ir adelante con eso no solo para reaccionar a una catástrofe sino para exigir derechos elementales que tenemos que tener estoy de acuerdo contigo pero fíjate algo aquí está el número hablando no se han bajado de 400 personas ya de ahí hay unión yo creo que estamos mucho más unidos estamos mucho más unidos que cuando empezamos porque cuando había 400 personas conectadas eso era una cosa del otro mundo y ahora porque ya van a ser las 12 de la noche pero había 700 800 hemos tenido conectados en algunos momentos en algunos debates incluso 1500 1600 el otro día casi tuvimos 2000 personas ahí están los screenshots que le hicimos a eso y yo creo que esa cuando tú sumas los que estamos aquí los que están con Chucho los que están con Liu los que están siguiendo a todos los influencers del momento que estamos planteando la necesidad del cambio y sobre todo que es posible hacerlo entre nosotros te das cuenta que estamos hablando de una comunidad cubana unida por este medio como nunca lo estuvo antes como nunca lo estuvo antes ninguna convocatoria ni del exilio histórico que tiene todo mi respeto ni de nadie realmente ha logrado movilizar la atención el seguimiento y el compromiso de tantas personas como se está logrando en este momento ahora el ahora el gran reto es pasar de la vida digital a la vida física ese es el gran reto porque con 460 personas en cualquier lugar del mundo usted marca tendencia usted es la noticia del momento usted llama la atención de cualquiera en el mundo de cualquier autoridad entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr y ahí vamos a estar dirigiéndonos no nos vamos a cansar hasta que convirtamos este apoyo en una noción física de participación bueno pues para no alargar mucho brother gracias por la oportunidad y ya tú sabes aquí estamos yo soy de Camagüey vivo en Miami mi jayalía pero mi mente mi vida mi todo está en Cuba a mí no me importa lo que piense nadie lo que diga nadie yo como le digo a mi gente en Cuba yo trabajo aquí pero yo vivo en Cuba ¿entiendes? gracias hermano un abrazo mi apoyo 100% y cuenta conmigo para lo que venga gracias mi hermano yo estoy seguro que sí usted es otro de los que como el como el mambí que hago al principio no sé si lo viste con el sombrero aquel pero usted tiene esa vaya aquel me recordó a mi abuelo y tú me recuerdas a mi padre porque bueno de paso eres un guajiro pegado ahí a las tunas y tienes eso eso ese no sé qué que qué sé yo que a mí me encanta mis raíces son de Sibanicú bueno entonces tú si has visto el parto una yegua y matar una vaca también gracias un abrazo da tus abajales damos 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 gracias bueno hay varias personas que han estado comentando que llame a Ricardo Andrés Ramos y llama a Ricardo y Ricardo comenta yo soy el caballo el animal ya lo he llamado como 10 veces pero el tema está que cuando yo le doy a llamar no me sale la camarita porque o no está por el teléfono no tiene activada la opción no sé voy a llamarlo de nuevo again mira a ver Ivanova si lo dije bien ahora y Rachel que siempre me están criticando mi inglés no me cohiban no me cohiban a ver ahora sí Ricardo Andrés Ramos vamos a conocer a Ricardo Andrés qué pasa con Ricardo a ver ahí está ahí dice llamando 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 a ver Ricardo Andrés vamos a ver si terminamos con esto casi no veo Ricardo Andrés no ya ya casi que me iba durmiendo era ah bueno ahora sí te veo Ricardo oye pásame la dirección del peluquero tuyo no ese ese no es el debate ahora mi hermano ah bueno pues muy bien entonces dime ahí cuál es el debate tira para acá en primera quisiera darle un saludo a todos esos seguidores tuyos y personas que me dicen sin conocerme homosexual drogadicto todo lo que se le puede ocurrir sí sin conocerme ¿verdad? entonces eso dice mucho de tu público también quisiera darte las gracias a ti o a tu esposa que me bloquearon el otro perfil al principio de la directa parece por insistir ¿te ha bloqueado alguien? yo tampoco sí pero fíjate estás ahí con el mismo nombre yo no bloqueo a nadie yo tengo dos perfiles yo tengo dos perfiles con mi nombre te tengo la prueba aquí pero bueno ya eso no es relativo a lo mejor a lo mejor a lo mejor fue alguien te reportó no sé porque yo no no te digo la verdad Ricardo si te estoy llamando y estoy hablando contigo es porque a mí realmente no te imaginas cuánto me la suda hablando en buen cubano lo que tú vayas a decir yo no tengo ningún problema en escucharte así que honestamente te digo de todo corazón bienvenido a la directa diga lo que usted entienda arriba gracias muchas gracias yo sé que tú estás ahí más o menos ahí como que riendo porque tú piensas que yo soy comunista y como que el comunismo yo sí como el comunismo ¿por qué tú presumes mi pensamiento? muestra ahí la calidad la calidad es la calidad Ricardo tira para adelante ahí y no te complejes más de que te digan homosexual y drogadicto bueno drogadicto no sé pero homosexual no es malo así que bueno sencillamente ya el debate está agotado ya tú seguro estás cansado no te voy a aburrir mucho porque tú y yo sí tenemos para hablar no yo cansado no estoy mira solo quisiera dejarte unos tips unos puntos tira para acá yo estuve en la primera convención que tuviste en Miami en la universidad de Miami donde leíste aquel discurso futurista yo no soy ningún improvisado yo pertenecí a tu movimiento y sencillamente no me gustaron tus ideas porque tus ideas son socialistas una 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 primera no yo sí hablo con base porque yo sí sé de esto bueno pero si vas a hablar con base entonces dime cuál de mis ideas tú consideras que socialistas no te gusta no pero no me cambies de tema vamos a ir tema por tema tema por tema como gente seria tú has dicho que mis ideas son socialistas dime una idea mía que tú consideras que sea socialista el control de armas por el estado tú crees que el control de armas es una idea socialista por supuesto ok yo conozco muchos países capitalistas que tienen de hecho este país tiene control de armas este país es una cosa regula las armas de alto calibre la regulación la regulación es el control de armas cuánto control haya en cada país es otra cosa yo te oído todos los países tienen control yo sí claro por supuesto pero yo te oído hablar a ti que no te gustan las armas que no quieres que la gente tenga armas pero entonces fíjate tú qué clase de cosas si yo hasta este momento mira tú me pareces un tipo inteligente tú crees que tú vas a decir frente a 540 personas oye este hombre socialista porque no le gustan las armas tú crees que lo que define si tú eres socialista o no eres socialista es que te gusten o que no te gusten las armas a ti no te gusta que te etiqueten ni de drogadicto ni de homosexual que a lo mejor es porque a la gente le parece determinada cosa entonces tú me vas a etiquetar a discriminar de esa manera yo no caigo con ese jueguito tuyo de ponerme a la gente en contra sencillamente usted es una persona que está optando por un cargo público político en Cuba en el futuro de Cuba en lo que sea o en Estados Unidos o en donde sea bienvenido algún día si puede pero tú me recomiendas mentirle a los cubanos para yo ganarme el voto de algunos porque yo dudo que los cubanos viendo incluso lo que está pasando aquí en Estados Unidos la gente yo dudo que sea un plus político decir en Cuba que uno le va a dar arma a todo el mundo y que todo eso sobre todo con las pandillas que ya se están armando con el deterioro de valores y la delincuencia que está aumentando yo dudo que en Cuba la gente vaya a votar por eso pero si tú me dices a mí que yo soy socialista porque no me gustan las armas yo creo que tenemos un problema filosófico ahí tremendo no es porque no te gusten es porque tú estás optando por un cargo público presidente delegado lo que sea y tú yo te he oído decir a ti que bueno no te gustan las armas eso no es ser socialista pero entonces usted es usted es apoya a que el Estado saque las armas de las calles y que las personas no tengan armas en las calles cuando sabemos ahí dime en qué lugar Rachel háganme favorable media al explorador de internet por favor yo te digo que dime la dirección el día a la hora de la fecha en que yo apoyé que el Estado saque las armas a la calle porque ahora el que está manipulando no yo no estoy manipulando yo sinceramente dime dónde yo dije que si tú eres político y tú quieres ser político y no te gustan las armas tú vas a sacar las armas de las calles o vas a mantener a Cuba como está el pueblo sin armas para poder defenderse de una dictadura es un razonamiento que en matemáticas se llama la transitividad perfecto si tú eres blanco y tienes los ojos verdes eres racista bueno ahora dices eso en política no vale me encantaría verte como presidente de Cuba y que le dejes libertad a las personas para aportar su arma para poder defenderse para aportar su arma para poder cazar para aportar su arma para poder recrearse tirar al blanco o hacer lo que quiera y también bueno yo contra las armas de caza ya que ahora ya que tocas el tema yo contra las armas de caza no tengo absolutamente nada con las personas que requieran para su legítima defensa hay personas que tienen grandes fincas que tienen una serie de cosas eso se puede estudiar ese caso ahora yo te voy a decir una cosa quien va a regular si en Cuba va a haber arma o no va a haber arma es el parlamento democráticamente electo el constituyente cubano no el IES Herávila no el presidente el presidente no va a dictar leyes en Cuba por lo menos no yo y mi voto en ese parlamento va a ser con que la tenencia pública indiscriminada abierta y descontrolada de armas va a tener mi voto en contra a lo mejor me va mejor en economía a lo mejor me va mejor en infraestructura pero en armas ese va a ser mi voto y te lo digo franca directa y honestamente desde ahora si el resto de los cubanos vota por otra cosa mayoritariamente yo acataré la democracia por supuesto busca y lee por ahí que tú sabes que o no sé si tienes estás al tanto de que esos son pensamientos comunistas y socialistas porque por algo si por algo es tu criterio es tu criterio y lo respeto yo conozco a mucha gente ultracapitalista que piensa de esa manera pero bueno es tu criterio y yo te lo respeto tranquilo una directa que suspendiste por el fallecimiento de Luis Postal que creo que el problema de la legalización de las drogas y la marihuana en este caso que ibas a hablar la tenemos el lunes ese tema yo estoy seguro que era mucho más importante y es más importante hoy en día para el mundo entero que la muerte de Luis Posada Carrile pero bueno se te respeta no la tenemos la tenemos el lunes no la hemos suspendido la propusimos dos días en tu discurso futurista en un discurso que bueno todo el mundo se quedó esperando que va a decir eliese va a presentar un programa para aquí para allá leíste unas cosas que tenías escritas sabrá yo desde cuándo dónde pero bueno es que la lógica del discurso futurista era hablar de un programa ya implementado o sea hay una cosa que se llama en la discursiva en la oratoria que se llama la innovación o sea hay personas que siempre hablan de la misma manera a mí se me ocurrió muy modestamente innovar un discurso que hablara como si ya lo hubiésemos logrado y entonces en vez de decir yo propongo que en Cuba se cambie ya hablar de los beneficios de ese cambio como si ya estuviera implementado y era una manera de transportar a los cubanos adelante a 5 o 10 años después haberlo logrado entonces segundo punto o sea está bien que no te haya gustado mi discurso futurista para nada fue mi opción de discurso pagué 20 dólares para ver más de lo mismo y de lo mismo pero bueno te iba a decir en tu discurso futurista tú hablas de un país libre de droga yo me imagino que tú yo no en primera no consumo ningún tipo de sustancia ya porque la gente aquí me está diciendo ahora va a hablar de ese tema droga levanta la mano derecha tú viste que usted coge para eso pero bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir dale que te estoy disfrutando un mundo tú eres partidario de que el estado controle el uso de las drogas cierto a qué drogas te refieres a todo tipo de drogas sí sí es decir que no no es que el estado lo controle yo tengo una discusión pendiente con la marihuana porque es de todas las drogas fíjate las drogas tienen un concepto es como las armas hay drogas que sirven de droga de alucinógeno de esas personas que vemos en la calle que le muerden la cara a otro de personas que trastornan trastornan su conducta hasta convertirse en animales hay drogas que se fabrican nada más que para eso ahora el caso específico de la marihuana es un caso aparte porque tiene un millón de aplicaciones en las ciencias médicas en la psiquiatría en un montón de tratamientos que incluso eran legales en el mundo hasta hace muy poco y por ejemplo en Estados Unidos tiene una historia genial el tema de la marihuana como fue que se prohibió que no era nada médico ni mucho menos entonces yo creo que es importante arrojar luz sobre el tema de la marihuana ahora el crack la esto lo otro la heroína todas las drogas que están hechas para aumentar el estado eufórico ese de la persona que es capaz de hacer las cosas que no hace de otra manera y que es capaz de trastornar su conducta su vida su economía destruir su cuerpo destruir su familia y todo eso mi voto mi voto no es que el estado controle esas drogas es que esas drogas van a estar prohibidas prohibidas por el estado mi voto por el estado mi voto pero mi voto es uno pero es prohibida por el estado yo te hago una pregunta es prohibida por el estado yo te hago una pregunta por el estado es es la institución humana que regula la vida pública en una nación determinada el estado no es humano el estado es abstracto pero bueno ese es otro tema bueno no 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 para mí para mí es una institución compuesta por unos humanos que están electos para desarrollar una labor pública y para mí el estado que es el que controla los órganos represivos represivos no me estoy refiero a la seguridad del estado el estado no 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 a mí es mi criterio a mí después sácame la sácame la biblia y los manuales y todo eso yo te voy hablando de mi criterio ciudadano para mí el estado es el encargado en una nación de preservar la seguridad pública ok y entonces gracias por esa alusión tú crees tú crees vamos a poner 20 años que viene siendo más o menos desde que el gobierno el estado democrático humano que proporciona libertad de Estados Unidos desde que le decretó la guerra a las drogas 20 años hasta el punto de que estamos hoy tú crees que el estado norteamericano ha contribuido a que haya menos droga que las personas no consuman droga que las personas no encuentren droga en cada esquina si la quieren conseguir cuando la mayor causa de muerte ascendente aquí en Estados Unidos es el consumo de medicamentos y de melamfetamina que controla que controla por cierto el mismo estado y regula el mismo estado tú crees que el estado tú crees que es verdad que el estado pueda regular yo no tengo los datos las estadísticas para hacer un análisis práctico del éxito o no que ha tenido Estados Unidos en eso pero tengo por ejemplo no tengo información a lo mejor tú la tienes acuérdate que yo soy un hombre de debate yo soy una persona dispuesto a cambiar yo soy una persona dispuesto a cambiar cualquier tipo de criterio que yo tenga si tú me convences de lo contrario tú conoces alguna nación en el planeta en la cual una nación civilizada del planeta en la cual sean legales todas las drogas legales no pero despenalizadas que es otra cosa si Portugal Portugal aplicó el concepto de que es mejor tratar a una persona que no mandarla a la cárcel 10 o 15 años por consumir droga sin embargo aquí en Estados Unidos te cogen con 5 gramos de cocaína porque tú eres adicto porque tú tienes un problema médico por lo que sea y te pueden dar hasta 8 y 10 años de cárcel Portugal yo te voy a decir en Holanda no se ha despenalizado en Holanda no se ha despenalizado pero el gobierno deja a las personas que consuman dosis de droga en determinados lugares porque sabe que el Estado no puede consumar eso porque al ver alguna bien de consumo y tú lo sabes que es un mercado libre cuando hay alguien que quiere consumir una cosa por supuesto que no va a haber otra gente que te va a dar el bien te lo va a vender porque el Estado no puede controlar eso ok pero si nos basamos para todo en Estados Unidos yo no quisiera consumir y no la atiendeme un momentico como Mario Ricardo Ricardo escucha un momentico dos cosas primero si nos basamos en ese concepto de que hay un mercado para eso y por tanto hay que legalizarlo se le podría aplicar al tráfico de órganos de personas a la prostitución infantil a tantos temas en el mundo que hay un mercado multimillonario para eso la pornografía infantil cosas que yo he visto y he leído en México y ahora que tengo una beba incluso me ha cambiado un poquito o sea no sé si es biológico pero uno tú sabes se pone un poquito reacio a ciertas cosas en Tailandia como una niña de cuatro o cinco años es vendida a un turista occidental como si nada entonces no le podemos aplicar a todo la regla de que porque hay un mercado lo mejor es legalizar y después conversar con la gente hay cuestiones que para mí son muy sensibles ahora yo si te digo algo en el caso de Cuba yo tengo prioridades a mí me interesa que haya una absoluta libertad de expresión un estado de derecho una compartimentación de poderes una libertad empresarial para que levante la economía o sea una libertad de prensa tengo una cantidad de transformaciones de fondo y estructurales que hacer que aumente la infraestructura la agricultura tumbar el marabuz que de momento mi cabeza está como totalmente enfocada en eso pero si te voy a decir algo a mí yo te puedo garantizar que si de mí depende tú vas a tener todas las libertades del mundo para que tú te organices con las personas que tienen ese criterio que tú tienes y para que puedan organizadamente crear una institución a favor de la despenalización de las drogas como existieron en Portugal porque eso es una eso es algo que no llegó de la nada hay una presión hay lobby hay organizaciones para eso tú puedes ser el jefe del activismo en Cuba libremente sin que nadie te moleste a favor de las drogas siempre y cuando no salgas a la calle a romper cristales ni incendiar negocios ni nada de eso si tú quieres pedir una autorización para manifestarte y organizarlo a favor de las drogas y si tú logras convencer a los parlamentarios necesarios para cambiar la ley así es la democracia ese marco jurídico es el que yo quiero trabajar para que tú lo tengas me parece más o menos bien esa parte aunque no coincide muchas cosas con la democracia y cosas porque yo eso creo yo soy tu peor amigo no tu peor amigo oye no te oigo bien oye está medio tu faula no te escucho ven a ver empieza ahora si me escucha ahora mejor bueno la educación pública te he oído varias veces decir que la educación pública que es el oye que que malo se ha puesto mira mira déjame llamarte de nuevo a ver si se refresca la red can a ver así que no lo puedo tener vamos a llamar a ver comenta de nuevo comenta de nuevo para llamarte porfa que desde aquel de arriba no me deja hacer y honestamente me encanta aprender conversar estoy disfrutando mucho el debate de una persona que piense distinto en algunos temas este es un proceso de aprendizaje por favor amigo comenta para llamarte que yo no yo no oía nada ricardo 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 comenta para llamarte después voy a llamar a joana a terminar la conversación que que empecé con ricardo 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 por favor comenta para llamarte es que yo no yo no oía nada se trabó al final y ahora dónde se fue ricardo que está poniendo ahí desde el principio llámame que te voy a incendiar esto te voy a poner malo esto voy a barrer el piso contigo ah dice caslito prepárate que mañana se directa diciendo que me dejó sin palabras que te dejó sin palabras caslito tú lo conoces entonces no me diga no me diga que ricardo se pone en esa puñalatra pera no no estás loco tú debes estar equivocado carlito ricardito no es capaz de eso ricky aquí entre nosotros en toda confianza a ver ricardito vas a volver a comentar para ver si te llamo qué cosa bueno si no aparece si no aparece ricardo no me ha salido el comentario de ricardo ¿tú lo viste es que no salen en el mismo orden a mí no me ha salido ricardo comenta comenta ahí aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy ricardo te estamos esperando ti también no me ha salido alguien lo ve alguien ve a ricardo no sería que te confundiste mira cuánto tiempo estamos esperando dedicando a esperar a ricardo dice guay ya ya la mi algo de eso eliezer tú trabajador en qué trabajas bueno en varias cosas ahora tengo dos cositas pero bueno he trabajado en barbería pizzería pintura agencia de paquetería delivery varias cositas porque tú tienes trabajo por ahí para mí cualquier cosa escríbeme por interno ahí que yo estoy escuchando cualquier oferta buena que caiga por ahí bueno ya me están pidiendo aquí no lo llames más eliezer please bueno a mí no me gusta terminar las conversaciones así le soy sincero yo quisiera que sigamos conversando yo ya les digo en cuestión de drogas no soy un experto pero sí he conocido a personas que han pasado por una situación de droga incluso hasta con el alcohol que es otro debate que tendremos que tener en algún momento se considera universalmente algo autorizado nadie se mete con eso yo tampoco tengo el interés en este momento pero yo creo que las sociedades tienen que ponerse de acuerdo en esos temas buscarle una solución distinta estoy consciente de que tal vez las cosas que se están haciendo no dan el resultado que se espera se está invirtiendo miles de millones de dólares en una lucha antidroga en el mundo entero que año tras año trae cada vez cadenas más sofisticadas de tráfico muerte contrabando corrupción o sea hay estados que ya son narcoestados que los narcos tienen realmente comprado a todo el mundo o a gran parte y yo creo que eso es un tema que hay que enfrentar es un debate que hay que enfrentar y por eso yo quiero hacer la directa el lunes sobre el tema específico de las drogas de la marihuana ahora estoy complaciendo un poquito a Ricardo para que no se me ponga bravo ni mucho menos o sea que yo soy de hacer amigo de abrir puertas no de cerrar pero bueno hay que abordar el tema eso sí me queda claro ok a ver entonces Ricardo ¿está Ricardo o no está Ricardo? bueno no está Ricardo no aparece Ricardo bueno cuando él quiera podemos conversar no tiene que amenazarme tanto Ricardo que yo sé que a lo mejor si nos estás escuchando para conversar conmigo no tienes que amenazarme tanto ni ni ponerte tan tan guapo ni tan intenso ahí está marcado el comentario con decirme con decirme llámame ya te llamo a ver pero yo le doy está marcado pero yo lo toco y no pasa nada es Ricardo Andrés Ramos ¿no? ahora sí lo veo ahí estamos volviendo con Ricardo que bueno ¿se me ve? sí ahora ahí te veo y te veo Ricardo hice esto para refrescar el tema porque no te oías ni te veías sí entonces así que adelante continúa tenemos un delay parece de atraso pero bueno mira educación pública educación pública gratuita ¿qué crees de eso? piensas hacerlo como Estados Unidos que hasta un ojo ojo en Estados Unidos personas hasta que no tienen no por ejemplo yo vivo aquí en Estados Unidos no tengo hijos en la escuela pública pero tengo que pagar un impuesto para que tu hijo es decir que yo estoy financiando la educación de tu hijo muchas personas están en contra de eso incluso Ronald Reagan hizo su gran sueño Ronald Reagan era abolir el el ministerio de educación este controlado por el estado que tiene es decir hay gente allá arriba ok me preguntaste ¿qué creó de eso? hay gente allá arriba un segundo a terminar la idea que rige rige la educación de tus hijos e incluso los educan en el islamismo es decir en la escuela pública cualquiera que tenga hijos en la escuela pública sabe que le dan el islam o por ejemplo tengo una amiga mía que estaba dando una clase sobre México inmigración cosas así y sin embargo no predican el cristianismo es decir no te enseñan valores cristianos pero tú dices le mencionan que le mencionan que el islamismo existe porque existe lo educan le educan en eso es decir le enseñan lo que es el islamismo tú dices que a los niños americanos que van a la escuela lo convierten al islam no los convierten pero los enseñan y los educan ¿ah sí? sí señor en la educación pública tendré que preguntarle aquí veo Ivanova y Irizar personas que sé los hijos en la escuela que me alumbren un poco pero bueno no los educan para que sean islamistas sino que le enseñan el islam lo que a ver lo que es pero eso es educación hay que a los niños hay que enseñarles igual que existió Carlos Marquín bueno y por qué no la enseñan o sea por qué no la enseñan todas las filosofías y las religiones del mundo culturalmente uno debe conocerlas ¿no? que existen que están ahí ¿no? sí claro cuando entonces venga un musulmán y te ponga una bomba aquí como los izquierdistas en este país te dicen que no que no son todos que son buenos que no son radicales entonces ahí hay un ahí hay una pusita ok bueno está bien vamos al punto organizado que tú mencionabas al principio tú me decías que no ves bien que una persona que no tiene hijos por ejemplo pague impuestos y que con esos impuestos se sustenta la educación de otro de otra persona o de los hijos de otra gente bien yo sobre eso creo lo siguiente yo creo que las personas compartimos un ecosistema humano y evidentemente si los hijos de mi vecino no se educan correctamente y por ejemplo se pierden en las drogas en el alcohol en la vagancia con los malos juntamentos en las pandillas y todo eso y yo como vecino no me preocupé porque en mi barrio los muchachos tuvieran un mejor futuro muy probablemente los hijos míos terminen secuestrados por los hijos de mi vecino o me terminen baleando o robando o afectando de mil maneras mi propia existencia yo creo que la humanidad misma está basada la civilización está basada en un concepto que tiene tantos años como la propia humanidad que es en el hecho de que un ser humano se preocupe por otro pero al preocuparte por otro te estás preocupando por ti mismo porque tú no vives solo en el mundo tú vives rodeado de seres humanos y qué mejor que vivir rodeado de seres humanos educados cívicos pacíficos con un puesto de trabajo decente que se gane la vida de esa manera entonces me parece que en Latinoamérica por ejemplo es uno de los lugares donde más se ha visto que los ricos se encierran en sus guetos en sus condominios en sus residencias alambradas con corriente y a dos cuadras podemos ver por ejemplo una favela donde las personas se están matando tú oyes los disparos pa 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 aquí pa allá pero eso trae como resultado que la gente tiene que mandar a los hijos con escolta a las escuelas que hay una cadena de secuestro de extorsión que es tremendo y yo creo que una de las grandes cosas que tiene que hacer este mundo es darse cuenta de que hay que invertir en el prójimo hay que invertir precisamente aquella mujer que tuvo cinco hijos al final no tiene por qué ser un problema puede ser una solución son cinco hombres y mujeres que pueden ser el día de mañana ingenieros constructores doctores y que pueden aportar a todos entonces para mí una mujer que tiene cinco hijos que la gente dice oye vive de sus cinco hijos y no trabaja yo que tengo una te digo que atender un hijo es uno de los trabajos no solamente más útiles para la humanidad sino de los más intensos más fuerte más maravilloso que existe entonces ya la mujer que parió dio a luz a cinco hijos saludables que mejor que el estado lo ayude que sus vecinos lo ayuden que la iglesia lo ayude que todo el mundo coopere en convertir a esos cinco seres humanos en sacar lo mejor que puedan dar a la sociedad bueno entonces yo yo tengo un concepto muy distinto al tuyo en ese sentido no creo que soy comunista porque no creo en la centralización de la economía yo no creo en la centralización de los medios no creo en la centralización del poder yo creo en las instituciones democráticas pero yo creo en la solidaridad humana con todo respeto yo creo en la solidaridad humana y yo creo que todos los hijos de una nación deben tener el derecho de ser educados yo lo creo así pero también lo creen un montón de franceses de alemanes de suecos de irlandeses de gente que vive en Australia entonces no soy el único no estoy solo y estos conceptos que yo te traigo sobre la mesa tampoco soy yo el único pero bueno eso me parece bien lo que acabas de decir pero por qué pero defiéndelo defiéndelo haz tu organización júntate con las personas que piensan como tú y llévalo adelante a lo mejor a mí no me vas a convencer ni yo a ti pero lo bueno es que tú existas y yo también este pelu que tú ves aquí pertenece al instituto Mises de Cuba pero bueno ya eso es otro debate no quiero darme aquí publicidad Mises a ver pero eso es de Mises como de Miss Universo como Mises que cosas los Mises tú sabes tú sabes quién es Mises pero bueno vos Mises oye no 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 yo no lo sé yo no lo sé todo yo te aseguro que soy un perfecto ignorante en el instituto Mises bueno explícame qué cosas del instituto Mises bueno son es es un programa que trae ideas de sobre de ideas libertarias basadas en la escuela de economía austriaca austriaca cosas de esas bueno no caer en eso ahora no quiero hablar de esas personas yo comparto eso que acabas de decir de que va la educación de tus hijos todo eso está bien pero por qué tiene que ser con mi dinero y por qué tiene que ser el Estado acaso el Estado acaso si ellos no van a las escuelas públicas acaso si el Estado no controla eso todos van a ser como tú dices delincuentes todos se van a a caer a tiro todo va a ser un desastre yo no lo creo hay muchas otras formas de educación yo no estoy diciendo que el Estado tenga el monopolio de la educación o sea no nos equivoquemos con eso si hay una porción 30% 40% que quiere ir a escuelas y puede ir a escuelas privadas y hay otro por ciento que quiere ir a escuelas religiosas porque sus padres lo quieren llevar allí en Cuba existían excelentes institutos administrados por escuelas o sea yo no estoy hablando del monopolio estatal de la educación yo estoy hablando de que todos los niños o por una vía o por otra se les garantice que sepan leer escribir que aprendan un oficio que tengan una dignidad porque esa es la garantía de la tranquilidad tuya y mía y de los que vienen después que aprendan a ser responsables a ser trabajadores a ser buenos padres o sea eso no es algo que es por ellos piénsalo de esta manera si lo quieres ver de una manera más yo tengo piénsalo por ti yo tengo mi pensamiento y bueno tú no me vas a hacer cambiar ni yo voy a hacer cambiar el tuyo solamente estamos disparando ideas sobre ambos lados el tema del ejército el tema del ejército sabes que el ejército desde que se creó desde las monarquías de aquí para allá se hizo bueno en primera se hizo para conquistar territorio ¿sabes? y tener su población ahí armada ahí controlando cuidando sus reyes sus palacios sus cosas hasta el día de hoy que la izquierda ha vomitado su veneno no te sientas no te sientas ofendido por esto ha aumentado su veneno y nos ha educado nos ha educado nos ha educado ya estoy más relajado antes estaba más nervioso no me salían las palabras yo no soy bueno para esto ha educado al pueblo en el sentido de que el ejército está ahí para protegernos de alguna entidad extranjera o otro país o una guerrilla o piratas que vengan a invadir nuestro territorio o a tratar de ¿verdad? pero que hace no sé cuántos años no tira un tiro al aire ni le hace falta defender entonces vemos ahí miles de personas que están ahí cobrando un salario del del que se los paga el Estado a costa del mismo del mismo trabajo del trabajador ¿verdad? sin hacer nada puliendo tanques incluso servicio militar obligatorio que es una forma de explotación por el Estado ahí a limpiar tanques hacerle mantenimiento y vemos en Cuba no ha sucedido todavía algún día va a suceder que ese mismo ejército que supuestamente está para proteger al pueblo es el que sale y reprime a los que piensan diferente como mismo lo vimos en Venezuela Nicaragua los maestros de Oaxaca en México estoy hablando de cosas recientes el pueblo de Cataluña en España demás y demás entonces con respecto bueno ahí estamos ahí estamos un poco más de acuerdo con respecto yo considero que hay muchos hay muchos países incluso Cuba que tiene una fuerza militar superior a lo que su economía puede soportar y que hay una gran cantidad de plantillas infladas en ese terreno que uno si tú te leíste los postulados de Somos Más con los que tú dijiste al principio que no estabas de acuerdo pero muchos de ellos lo estás diciendo textualmente entonces ahí tenemos que ver pero Somos Más plantea una reducción drástica del ejército en Cuba y crear una fuerza pequeña especializada moderna que pueda dar cumplimiento a las misiones modernas de la seguridad mundial entonces porque te voy a decir una cosa mira te voy a decir una cosa la creación de mecanismos de defensa de una comunidad ni siquiera la creamos los seres humanos cuando tú ves las abejas o las hormigas o muchos de los de los organismos vivos que más éxito tienen y que tienen millones de años sobre la tierra ellos dedican una parte de su fuerza a la defensa y eso está bien porque yo creo que vivimos en un mundo que no es perfecto por desgracia ojalá viviéramos en un mundo donde el 100% de los países fueran democráticos donde todos los ciudadanos del mundo fueran pacíficos nadie robara nadie matara nadie asesinara nadie hiciera ese tipo de cosas pero ese no es el mundo más mundial ese no es el mundo desde la creación de la humanidad ese no es el mundo en el que vivimos entonces yo entiendo que todos los países tienen que tener algún tipo fíjate a mí me decían que por ejemplo Costa Rica no tiene ejército pero si tiene policía y si tiene seguridad entonces tiene que haber algún mecanismo que cuando se ven violentados los derechos de una persona por ejemplo un vecino tuyo que quiere invadir tu casa tiene que haber una autoridad que medie en ese sentido una autoridad coercitiva que garantice tu derecho entonces para mí yo estoy en corto para mí es necesario mantener algún tipo algún tipo de fuerza de esa naturaleza pero hay que estudiar en qué dimensión cuánto se gasta el presupuesto en eso qué tan moderna y tan preparada están entonces eso es un debate importante ahora eliminar de plano cualquier tipo el ejército la policía los bomberos todo ese tipo de la marina la esto el otro eliminarlo de plano sin saber también de qué estamos un poco rodeados qué está pasando en el mundo y cuáles fueran ser las amenazas a la seguridad nacional la verdadera no la dama de blanco no eliezer ávila ni somos más porque eso es un patrimonio nacional el pensamiento las ideas son patrimonio nacional no son amenaza nacional ahora las verdaderas amenazas que tienen los países que pueden venir de cualquier parte del terrorismo que tú lo mencionabas al principio que puede suceder mañana cosas que no sabemos porque también el ejército tiene misiones de paz no sé si tú lo sabías el ejército es una fuerza que tú puedes movilizar contra un huracán no para parar el huracán sino para poder también o sea no hay ninguna fuerza que pueda movilizar la capacidad ingeniera que tiene un ejército en un momento determinado y los demás que sigan haciendo el paro con el hospital abierto con todo eso entonces es un análisis que hay que hacer en cada caso pero yo estoy de acuerdo repito en una reducción drástica en el caso de Cuba porque hay 3 millones de hombres sobre las armas y hay 4 gastos sobre la agricultura y eso no puede ser como usted sabe esa fuerza que está ahí para casos huracanes policía demás y demás si si se hace de forma estatal de forma centralizada le va a costar dinero al estado es decir y el estado como no tiene dinero como el estado no produce dinero solamente nos hace quitarle renta a sus ciudadanos nos va a costar dinero a nosotros yo creo que hay formas que después podamos debatir no estatales y no centralizadas de tener ese tipo de seguridad o ese tipo de mediación en caso de conflicto como tú dices pero bueno oye déjame hacerte una pregunta tú porque yo conozco amigos por ejemplo anarquistas que son orgullosamente anarquistas tienen ideas de esa naturaleza y yo lo respeto mucho y entramos en muy ricos debates tú perteneces a esta corriente no yo defiendo la monarquía yo defiendo la monarquía cuando la pongo al lado de las repúblicas modernas no 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 yo no estoy hablando de monarquía sino de anarquía bueno no es anarquía es liberalismo el marxismo defiende la base del marxismo es la igualdad la base del liberalismo es la libertad son corrientes diferentes más o menos ahí que estamos yo soy el peor enemigo la libertad no tiene que estar siempre regida con la igualdad de oportunidades creo que esa igualdad de oportunidades no tienes que darme el estado ni el estado tiene que darme ningún derecho porque ahí va a haber un conflicto de clases pero bueno después son cosas que podemos debatir después eso es la base estamos directos a Cuba tú quieres hablar de Cuba vamos al directo a Cuba la salud la salud sabes que la salud pública incluso aquí en Estados Unidos que el Obamacare demás y demás son cosas socialistas la libertad de empresa cosas así aquí en Estados Unidos en el capitalismo pero bueno Cuba la libertad la salud pública sabes que no funciona todo el mundo la ve hospitales deteriorados se trabaja por presupuesto no hay incentiva privada hasta qué punto tú eres defensor de la salud pública bueno depende del contexto del que tú partes hay veces que tú dices tú defiendes la salud pública pues mira no estamos en un momento en que en Cuba hay una red privada nacional de salud con el 99% de la gente con seguro médico que ya el estado sería nada más que ayudar a ese 1% para que lo pudiera tener el punto del que partimos en Cuba es de un sistema nacional en este minuto de salud pública entonces a lo mejor no por toda la vida pero por 30 40 años tú tienes que tener una situación que permita el acceso a la salud y tal vez no tienes hoy por hoy la infraestructura la herramienta para mover todo eso a manos privadas ahora yo te digo una cosa la salud pública no funciona igual en todos los países yo he estado en instituciones de salud pública en España y te digo que funcionan mejor que en los Estados Unidos funcionan muy bien los médicos son muy comprometidos ganan un salario digno y las instalaciones son maravillosas entonces no tampoco despreciemos del todo la oportunidad que brinda una buena salud pública ahora yo digo lo siguiente la salud pública no tiene por qué estar reñida con los servicios privados de salud o sea si ahora mismo una persona abre un instituto de cirugía cosmética o de traumatología o de masaje de estos terapéuticos en Puerto Padre ¿en qué le perjudica eso al hospital Guillermo Domínguez? en nada o sea tienes más opciones para que las personas puedan según su elección según su capacidad económica y de todo pues ir al tratamiento que ellos elijan escoger ahora yo sí creo que debe haber un sistema que le permita a todas las personas poder atenderse de cualquier tipo de circunstancia de salud de cosas imprevistos que le puedan pasar tenga o no tenga los recursos económicos en el momento para pagar y te voy a decir por qué 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 mira lo mismo que te decía con respecto a la inversión en educación mira si un vecino tuyo se queda paralítico porque no se atendió a tiempo una enfermedad o se queda ciego o se queda inhabilitado un deshabilitado le va a costar mucho más a cualquier institución que se tenga que preocupar por él sea su propio vecino sea la iglesia sea el estado sea quien sea que si es una persona saludable y productiva entonces cuando tú inviertes en salud piénsalo igual que en la educación estás invirtiendo en una persona que va a poder retomar su curso económico que va a ser un aportador que va a seguir creando va a seguir trabajando ¿por qué con el dinero? ¿por qué no puede ser? a mi juicio tener a la gente educada y saludable es un objetivo importante en cualquier caso en el que yo pueda decidir ok ¿por qué tiene que ser el estado que rige a eso? me está costando dinero a mi bolsillo ¿por qué no pueden ser instituciones sin fines de lucro como iglesias masonería liga pero atiéndeme el estado el estado no es la persona el estado no es la institución que vela por el bien público vela bueno yo no lo veo mientras tú estás pero bueno en el concepto clásico que es el que me gusta a mi porque a mi eso experimento tú sabes que todavía no existe en ningún país en el planeta que lo tenga están para discutirlo para soñarlo escúchame a mi esas islas que todavía no existen en la tierra aquí hay gente que quiere andar por ejemplo hay personas que proponen que por qué andamos con ropa me parece muy bien pero ningún país todavía anda desnudo el mundo entonces a mi hay ciertas cosas que todavía son de futuro yo soy un poquito acuérdate que yo soy un guajiro todavía en ciertas cosas tú eres un rico entonces para mi para mi mira mientras tú estás en tus vacaciones en Punta Cana que nadie te las va a interrumpir o tú te estás echando un porrito rico si te lo quieres echar y todo eso hay instituciones que están velando por el que se partió una pierna están velando por el asmático el que le subió la presión y no eres tú no me vas a convencer de que tú vas a estar preocupado en tu cama leyendo el teléfono y diciendo ay estará algún vecino mío enfermo no el estado se crea por necesidad las primeras ciudades aquella en la Roma Antigua y todo eso cuando se empieza a crear el concepto de demos de pueblo y de polis y de asuntos públicos después de los sofistas tú recuerdas la corriente después de los socráticos los sofistas que eran los magos los que predecían el futuro y todo eso cuando se empieza a crear la primera noción de ciudades surgió la necesidad de maniobrar los asuntos públicos de preocuparse por los asuntos de todo el mundo del ecosistema humano que es el que yo te decía si nadie se preocupa por un ecosistema saludable entonces no me vas a decir que las personas individualmente todos van a estar pensando en el incendio que sucedió en la viejita que la están asaltando no hace falta autoridades porque si la humanidad no conoce ningún país que funcione sin eso entonces tendrán que juntarse todos los que tienen esa tendencia ir a una isla hacer un mundo sin leyes sin policía sin ejército sin estado sin nada todo el día pero eso no se conoce todavía vamos a hablar a transformarlo lo real yo soy partidario yo soy partidario de como Hillary Clinton tiene su fundación para hacer sus cosas en Haití que ya sabemos todo lo que surgió de ahí pero bueno para ayudar en caso de huracanes gente famosa que todos tienen fundaciones ¿por qué? porque sencillamente pagan menos impuestos al final de los tantos millones que ganan por hacer una película y tú tienes una fundación benéfica el estado te quita menos impuestos que casi siempre es para eso iglesia masonería ligas como te dije personas sin fines de lucro que sin la coacción de que venga el estado a quitarte un impuesto obligatorio para cuidar una persona que se parte un pie esas personas lo pueden hacer y en la historia de la humanidad se ha visto que se puede hacer pero el estado centralizó eso y le quitó poder a la iglesia le quitó poder a muchas otras formas de de poder también porque la iglesia es una forma de poder también entonces yo creo que siempre se ha hecho y no tiene que estar pero el estado el estado no invadió la humanidad la humanidad creó al estado primero existió el hombre y después existieron las instituciones entonces cada una de ellas cada una de ellas tiene una historia y una necesidad de por qué la creamos porque si no hubiera sido necesario no lo hubiéramos creado bueno créeme que eso no se creó pero voy a decir un punto aquí ahora mismo yo sencillamente yo soy de la de la filosofía de un escritor que me gusta mucho que se llama Robert Carneiro él tiene un libro precioso se llama la disquisición sobre el estado y te voy a decir el estado no se creó eso es una falsa el yéser tú tienes que leer más sobre eso el estado no se creó como una varita estoy diciendo que evolucionó de la necesidad de coordinar los asuntos públicos porque mira no podía y es igual que la democracia tú podías ejercer la democracia directa hasta cierto punto pero llegó un momento en que tener un estadio con 10.000 personas pidiendo la palabra al mismo tiempo para ponerse de acuerdo en cómo tirar la zanja del desecho de la ciudad o cómo íbamos a buscar el agua potable o cómo aunar esfuerzos para traer el agua del otro lado de la montaña hizo falta personas que se dedicaran al servicio público mientras los demás trabajan en cada uno de sus oficios y el estado el estado es sumamente defectuoso es inmenso en países que no debiera ser tan grande burocrático es imperfecto pero créeme que antes de la existencia de los estados modernos sobre todo de los estados occidentales cuando lo que vivíamos antes no era mejor que ahora no me quieras vender un mundo en que los bárbaros invadían los castillos estaban encerrados en muros y salías de ahí y o sea nunca hubo mayor orden que el mundo mayor garantía que la que existe hoy mira las monarquías que hay hoy representativas parlamentarias o lo que sea son mucho más estables que todas estas repúblicas y si no nada más que todas estas repúblicas hoy en día como todo evoluciona hace 100 años aquí en Estados Unidos oye pero la monarquía es una forma de estado si es una forma de poder político poder político siempre ha existido no de estado de estado es un estado monárquico pero es un estado no no sabes que pasa que es cuál es la diferencia entre una monarquía y un estado el estado moderno hoy por hoy ahí está el rey tú le estás pagando sabes tú sabes y tú dijiste una vez porque yo te he estudiado que ningún rey cobró más en su historia más el 10% impuesto eso está en la biblia para aquí para allá ¿sabes por qué? porque el pueblo se le reviraba le quemaba los palacios y le cortaban las cabezas ningún rey godo de España murió en la cama eso es otro debate y una país era una los reyes que le quemaron le quemaron y violaron y mataron millones de gente en guerras absurdas de conquista y donde se revelaba un pueblo arrasado y el estado también te puso pero aparte de eso el estado hace 100 años aquí en Estados Unidos un autobús para negro y un autobús para blanco cuidado cuidado estamos en el contexto histórico estamos evolucionando las monarquías también evolucionaron el país más rico de la tierra hoy por hoy no es Estados Unidos y uno de los países más prósperos como Mónaco que no pertenece a Unión Europea ni a ninguna liga ni nada por su libertad de mercado y su libertad hacia las personas es uno de los países más prósperos cada estado tiene una historia ahora por ejemplo en Cuba que tú propones que pongamos un rey aquí vamos a ponerle rey si hemos tenido un rey durante 60 años mira lo que nos ha costado poco a poco vayan sus caminos son más estables y hoy por hoy las vemos más estables o si no mira Arabia Saudita con todas sus y que no tiene libertades ninguna como mucha gente dice y mira todas mira Siria mira Irak mira Irán mira el otro son es más estable que todos es forma de gobierno te digo que las libertades se pueden buscar después y el pueblo busca sus propias libertades pero cuál es tu propuesta concreta mi propuesta completa concreta es hacerte entender a ti que el estado no surgió ningún pacto social como dijiste los otros días porque si yo nacco y yo no firmo ningún pacto yo no firmo y quien media eso porque para que haya un contrato para que haya un pacto social con el estado yo tengo que firmar tengo que estar de acuerdo pero entonces a ti te parece que no debe existir vamos a ver vamos a marcar la diferencia entre estado y gobierno porque del estado somos parte todos y el gobierno del estado es otra cosa mira a qué tú te refieres qué es lo que tú no quieres que exista los estados o los gobiernos no 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 yo sinceramente digo que poco a poco por eso a mí me gusta tanto Donald Trump porque Donald Trump llegó y sacó muchas y está sacando regulaciones del estado sobre los ciudadanos me entiendes todo lo que esté en contra del estado poco a poco ahora no vas a quitar nada porque se va a derrumbar todo pero a ti te gusta Donald Trump si Donald Trump es el presidente más estatista que ha habido en los últimos tiempos control de frontera nacionalización de empresas lo he hecho en Estados Unidos oye no hay no hay presidente que haya fortalecido más la noción del estado que Donald Trump él es muy nacionalista pero también es muy libertario en el mira por ejemplo en economía en 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 todo lo que no pero el libertario cuidado el yo no digo que lo esté haciendo mal cuidado yo creo que de hecho lo está haciendo bien pero el tema es que el libertario lo que ha promulgado toda la vida es que la empresa si quiere irse a China se vaya a China que hay un mercado global que todo el mundo hace lo que quiere y Donald Trump está poniendo regulaciones a ese tema le dijo a la Toyota si abres tu fábrica en México al revés te voy a subir los impuestos aquí al revés entonces hay una contradicción está quitando las regulaciones que estaban puestas él no está poniendo regulaciones él está quitando las antiguas él está dando libertad empresarial a las personas y a las empresas de que vengan aquí a Estados Unidos inviertan aquí crean empleo aquí crean riquezas aquí y él está ayudando él está quitándole una regulación de un 30 o un 38% de impuestos al que está bajando un 15% pero fíjate que bueno fíjate que bueno que digas eso que Donald Trump que ha llegado al poder mediante una democracia representativa con un sistema de elecciones que es imperfecto pero es el que garantiza la democracia en Estados Unidos desde las instituciones del Estado y haciendo uso del poder que las facultades que él tiene como presidente le confieren está liberalizando según tú algunas funciones empresariales y demás imagínate que no existiera el Estado momento tuviéramos que arreglar ese asunto con la espada ahora o con la lanza entonces imagínate mirar atrás ¿por qué si ahora mismo yo se cae el Estado porque tengo que irme a vivir a una cueva de nuevo igual que los indios no la gente conoce ¿quién te va a garantizar que tu vecino no te quite tu casa? por ejemplo el que no tiene casa que se mude para la tuya ¿quién te garantiza? pero si eso se ve hoy por hoy Eliezer mira los condominios hoy por hoy ahí en Miami que hay muchos ahí la policía entra en casos extremos ahí también tienes tu seguridad privada pero la policía no ya estoy hablando de que la policía ¿quién te va a garantizar que si yo no tengo casa y yo soy más fuerte que tú yo voy a tu casa y te la quito pongo ese caso hipotético yo no tengo casa y tú tienes casa ¿y quién me va a impedir a mí que yo le meto a patar la puerta a tu casa? me viola a tu mujer y te saque a ti a patar de ahí la policía de tu comunidad que tú pagas que tú pagas pero eso es un estado porque hay una hay una diferencia hay policía de Miami policía de Broward policía de hay una diferencia que el estado a mí me quite el dinero para mantener esa policía sin embargo sería mucho más barato si hubiera un mercado libre donde yo poder contratar agencias de seguridad donde yo libremente pueda pagarlo o el condominio donde yo viva la pague él y no sea de forma estatal y no sea de que cuando yo llegue mi cheque y ahí hay 50 centavos o un dólar para una policía estatal que hace un muy mal trabajo por cierto o si no chocolate no contratar seguridad privada en algunos lugares son bastante eficientes pero bueno bueno mira créeme créeme que la policía bueno ese es otro tema y no quiero aburrirte con eso pero yo quiero que entiendas una cosa Aliecero el estado no surgió por necesidad el estado es conquista el estado es coacción o si no mira pues Cristóbal Colón cuando te voy a poner ejemplos de Cuba por ejemplo puedo ponerte muchos ejemplos pero mira Cristóbal Colón llegó aquí a Cuba descubrió Cuba la conquistó ¿qué hizo con los indios? hizo negocio con él le cambió esto le cambió lo otro no los esclavizó y los puso a trabajar para él y de ahí de ahí surge el estado el estado no surge porque vino Cristóbal Colón y se dio la mano con los indios pero si hubiera hubiera habido un estado de Cuba Cristóbal Colón tenía que entrar por la aduana no podía pasar las armas porque las armas están prohibidas de pasar por la aduana y le hubiéramos defendido los derechos a nuestros indios y no podía hacer las cosas que hizo es que precisamente si los indios ya se hubieran organizado en una civilización superior Colón hubiera tenido que pasar un detector de metales y no podía pasar entonces tenía que venir en paz a sentarse a tomarse un café en 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 variar no sé dónde créeme créeme que en muchas en la economía con respecto a la economía tú sabes mercado libre que el estado no controle la economía o la controle en bueno que libera activos el estado ha sido parte imprescindible de la civilización hermano en los últimos siglos sin sin la existencia de una noción de orden nacional de orden comunitario de una noción de que compartimos un mismo sentimiento de comunidad que se articula en instituciones que defienden el derecho individual de cada cual como empresario como persona como madre como todo sin eso no se puede explicar que en Europa por ejemplo desde que se creó la Unión Europea antes de eso solamente habían tenido en los últimos mil años 50 días de paz nunca hubo un continente tan pacífico como el que tienen ellos hoy Europa siempre fue guerra y muerte desde la inauguración del mundo entonces no creo no creo no creo y África también todos los defectos que tenga el estado haya realmente que quitarle el valor que tienen aquellos lugares donde funciona eficientemente yo te estoy tocando puntos estos puntos que yo te estoy tocando son los más los más que el estado controla siempre controlado el estado esos puntos son los más duros que controlaba el estado el estado cubano controla otras ramas y otras cosas que no tiene que controlar por eso Cuba está como está yo tus políticas económicas ahí estamos ahí estamos ahí estamos tus políticas económicas si las comparto es que el propio estado es el que regula el gobierno o sea si hay un sistema de derechos bien establecido un estado de derechos nadie se puede extralimitar en sus facultades mira el propio Donald Trump que tú lo ponías de ejemplo cuántas cosas ya se le han frenado porque un juez dice eso no se puede implementar al propio Obama cuántas cosas pero ahí están los huecos y ahí están los hoyos negros de la democracia lo que mucha gente no ve porque cree que está viviendo en libertad Donald Trump ahora mismo se le acaba su mandato llega un socialista porque buscó las maneras de llegar al poder campañas mentiras cosas lo que quiso convenció al pueblo llegó y cambió entonces la política un ejemplo otra vez para atrás de pies secos pies mojados entonces estamos en lo mismo y es lo mismo nadie nos garantiza que va a venir un presidente a seguir las políticas de Donald Trump no viene otro presidente y convience al pueblo de nuevo y el pueblo vota por él y él cuando está allá arriba esas son debilidades y flaquezas durísimas de la democracia acuérdate que la democracia es la dictadura de la mayoría los que la mitad del pueblo que está en contra de Donald Trump y no apoya las políticas de Donald Trump tiene que asumir lo que Donald Trump haga allá arriba ok tiene que asumirlo obligatoriamente es como si estuvieran viviendo estuvieran viviendo una dictadura verdad esa es una flaqueza y ahí es donde yo critico la democracia representativa hay otros tipos de democracia hay un ejemplo si a mí la calle de la de enfrente de mi casa está rota yo y mis vecinos votamos para que a que alguien nos represente en el congreso para que coja fondos para arreglar esa calle pero no una gente que yo pongo aquí como se han visto los políticos en Miami por eso Miami está como está que llevan aquí 30 y 40 años y nadie los critica porque buscan las maneras y las maneras y maneras pero si no existiera si no existiera esa posibilidad de que tú elías a alguien temporal o completamente si no existía ni el estado ¿a quién tú vas a elegir para eso? yo no yo en caso de que no existiera yo mis problemas los resolviera con mi comunidad ojo ojo no es una forma es una forma de estado también porque te digo ya el poder político ha existido desde los dioses de los míticos dioses pero te digo no es coactivo ni es el estado sacándome el dinero a mí para invertirlo en en lo que ellos quieran o en guerra financiar cosas que yo no estoy de acuerdo ¿me entiendes? Ricardo entonces continuamos más adelante la conversación claro eres 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 una persona de verdad privilegiada y no no pero no te voy a echar en cara que llevemos una hora y media hablando porque lo he disfrutado mucho y yo creo que las personas también han refrescado de temas que son clásicos tradicionales y creo que tú has traído una excelente provocación en el mejor sentido de la palabra a nuestra directa así que muchísimas gracias que este es un debate que aunque la gente me vea loco pelu feo o yo estudio o no estudio o para aquí y para allá es un debate que nos lleva hacia más libertad y es un debate que nos lleva hacia más libertad mi gente aquí no está hablando un comunista con un socialista con un capitalista aquí están hablando dos capitalistas tú por lo menos en la parte económica ya te digo otras partes no coinciden contigo pero bueno te lo voy a dejar el beneficio de la duda y que esto es un debate que sí es falante porque con un comunista es muy difícil discutir Eliezer porque ya sabemos lo que ha traído el comunismo hacia el mundo el mundo entero en su historia de la humanidad es muy fácil rebatir a un comunista pero ya un debate a más niveles un debate y podemos destacar pero dime una cosa ¿a ti te gusta debatir conmigo o no? No, yo porque tú estás tú eres tú estás el del momento tú eres el de la moda ahora tú llegaste aquí ahora aquí Ah, pero no es porque tú disfrutes el debate conmigo porque yo sí disfruto hablar contigo tú lo sufres No, no, no yo no lo disfruto yo lo que yo no estoy en contra tuya personalmente yo nunca te voy a atacar a ti ni te voy a decir lo que te dice el médico ni el otro yo tus ideas si no las comparto pero eso no tiene nada que ver contigo personalmente Bueno, pero vamos a llegar tú y yo a un acuerdo moral de hombre de caballero que tú cuando vayas a participar en la directa ya no me amenaces más No, yo no te amenazamos Eso es de mal gusto de que vas a barrer el piso conmigo se va a acabar el mundo la directa Si tú llámame yo te llamo porque todos tenemos nuestro corazón Yo no me las doy de guapo cuando me dicen oye voy a barrer el piso contigo estoy muy nervioso abogada que tú barriste el piso con con esta otra patriota de Miami de esta muchacha tú has barrido el piso tú has barrido el piso aquí con tu es una forma de decir sin ofender No, ya en serio Ricardo ha sido un placer tremendo tenerte por aquí y no te nos pierdas no te nos vayas muy lejos Busca quién es Uri me pon mises y estudiar y ahí está Cómo no Bueno un abrazo Bueno pues muy bien vamos a ver si Joan está por ahí para saludarla y nos diga algo para despedir la noche porque nos queda para que nos tumbe Facebook la directa nos quedan 10 minutos y ya él la da por terminada vamos a leer algunos comentarios a ver qué le pareció dice que aura no, bueno a ver seguimos Elby Fernández viste en el fondo era todo envidia bueno libertad de expresión eso es la droga ya está más tranquilo ok Eliezer ese es un guanajo ah bueno Johanna llámame vamos a llamar Johanna no te activa la cámara mi amor no tienes la cámara activada no sé si estás por la computadora con el perfil abierto también dice Aelita Alfonso cuando lea los comentarios se corta las venas Ricardo candidato al partido de la marihuana Ricardo debe estar en yerbao oye ustedes se ponen ustedes se ponen de madre después Ricardo me está echando la culpa a mí que dice que los seguidores míos le dicen cosas no es fácil esto bien pero está bien señores en todos los países existe un movimiento de personas hay anárquicos hay esto lo otro bueno pues está bien yo que que se sumen con las personas que piensan como él y tenga a lo mejor dos parlamentarios ahí si los si los cohen me parece bien Johanna no sigue sin sigo sin poder llamarte narci rodríguez lo que quiere es una narciso lo que quiere es una anarquía a mí me pareció a mí me pareció pero bueno los anarquistas suelen ser bastante orgullosos decir oye yo soy anarquista y ya no tienes que camuflármelo de así de tantas maneras directamente el anarquismo es una ideología no sé si una ideología clásica no sé si es más moderna si es medio inventada no lo sé pero sí sé que en el mundo hay unas cuantas gente que son anarquistas ahora yo he escuchado también he leído a otros clásicos donde afirman y que lo demuestran que solamente un estado de derecho garantiza la libertad porque la libertad entraña una responsabilidad y tu libertad llega hasta donde llegan los derechos o la libertad de la otra persona y nunca la humanidad pudo regular mediar de una mejor manera en la libertad positiva de los individuos que es mediante instituciones de un estado de derecho que te garantiza eso que puedas ser libre sin que otro ponga fin a tu vida a tu negocio a tu éxito porque están garantizadas por instituciones democráticas esa libertad dice Eliezer ¿cuándo vas a combinar a Roberto manos para arriba? no que no viene ya él vino una vez y dijo que no podía discutir conmigo porque tenía que trabajar 16 horas para mantener a sus 5 hijos y después se fue para Cuba y está especulando que si gastó 10 mil 15 mil 20 mil dólares que fue a los mejores lugares entonces no entiendo si el trabajo le da para ahorrar todo ese dinero para especular luego cómo es que no puede alimentar a sus 5 hijos cuando él venga y si Roberto viene aquí pone llámame como cualquiera de ustedes yo lo llamo no tiene ningún problema dice Fran Becerra felicitaciones hermano por la paciencia no es un placer yo disfruto yo disfruto debatir porque el problema es que las personas vienen muy airadas con cosas acumuladas tú te imaginas quién qué otro ser humano en el mundo dedica una hora y media a escuchar a Ricardo con respeto con a ponerlo ahí a ponerle las cámaras y micrófonos para que el mundo entero lo escuche tú te imaginas qué privilegio tan grande tengo yo de proporcionarle eso a él hacerlo feliz de esa manera ya hoy me puedo acostar tranquilo que hice feliz a un ser humano bueno a lo mejor los hice infeliz a todos ustedes un poquito pero hay que sacrificarse dice Eduardo Salazar el anarquismo es la declaración legal de la guerra civil ok muchachos está Facebook a punto de tumbarnos la directa creo que hemos disfrutado bastante esta noche ya es hora de dormir un poco y descansar mañana estar al 100 en la pincha que hay que hay que pagar los billos hay que pagar el internet para el seguro hay que pagar todo eso así que hay que hay que trabajar bueno un abrazo bien fuerte a todos muchachos gracias por estar aquí gracias por acompañarnos en esta travesía que apenas estamos comenzando y que vamos a llegar a grandes conquistas todos juntos se los puedo garantizar ok gracias a todos a los cuerdos a los medio cuerdos a los no tan cuerdos todos estamos un poquito locos en este mundo pero lo bueno es que estamos aquí con buena voluntad ok como una gran familia que somos así que vamos a tolerarnos a todos nuestras locuras los quiero mucho de verdad hermanos un abrazo grande a todos nos vemos el lunes gracias 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 a la maris javier puil que está ahí siempre ahí patente con el sostenibilismo él nos convence o nos convence eso es un perseverante ahí está eso lo que hay que hacer cubanos defendiendo ahí sus ideas gracias a todos hermano gracias Wilken ahora vas a entrar eso es un chiste ¿no? ese Wilken que acaba de entrar ahora vamos a hacer otra directa hasta las 4 de la mañana entonces gracias gracias gracias